Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. No sé por qué siempre saludo a los escobuleros en el mismo orden y hoy lo voy a cambiar aleatoriamente. Hola, Marcos Carrasco. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí por Imhotep, que la vamos a liar. La vamos a liar. Hola, Jesús Callejo. ¿Cómo andas? Por Amon Ra, fenomenal. Por Amon Ra también. Voy a hacer toda la lista. Hola, David Sentinella. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Yo no digo nada. Tú por nadie, ¿no? Ni Sigmund. No, no digo nada. Tengo un tío, hombre. Tengo un tío dos. Pues por mí y por todos mis compañeros, Juan. ¿Qué te cuesta? ¿Qué tal? Pues nada. Aquí estoy. No muy cerca del tiempo de vos, pero está cayendo agua toda la que quiere. Y ahí, mira, hoy que vamos a Egipto es muy... Efectivamente. Ahí debe llover. No, creo que no. Carlos Canales, ¿qué tal? Aquí, de Guardia en el Nilo. De Guardia en el Nilo. Bueno, pues creo que estamos todos... Ah, no, espera. Que falta saludar a nuestros invitados. Saludos de Fran Izuzquiza. Arrancamos esta edición de La Escóbula de la Brújula. Vamos con el primero de ellos, al que conocéis ya más que de sobra. Director de Ser Historia, compañero en Podium Podcast con Dentro de la Pirámide. Podría decir muchas más cosas sobre él, pero en el caso del programa que nos reúne, le presentamos también como autor de La Pirámide Blanca, editado por Grijalvo. Nacho Ares, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, escobuleros? ¿Cómo estáis? Encantado de volver aquí a este templo maravilloso de conocimiento y sabiduría, que es La Escóbula de la Brújula. ¡Guau! ¡Qué bien presentado! Cabo Neto, Cabo Neto. ¿Cómo nos conoces? Que el presentador... No sé, copa y puro para el amigo. Así es. Te hago la primera pregunta, Nacho. Llevamos con el tema del programa. Dado que hablamos de La Pirámide Blanca, una novela, ¿para ti las pirámides, aparte de una pasión, es más un elemento de investigación, de intriga, por lo que vamos a hablar hoy, o de inspiración para obras como esta? Pues de todo un poco, ¿no? El otro día me decía una amiga que si el título de La Pirámide Blanca tenía que ver algo con el Real Madrid, ¿no? Yo respondí... Por aquello de un templo, ¿no? Sí, casi casi. Por la época, sobre todo. Era una predicción de las 35, ¿qué digas? Bueno, 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 no te vengas arriba, Carlos. No te vengas arriba. Totalmente, sí, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Las pirámides son una seña de identidad del antiguo Egipto y como decías ahora, Fran, y el resto de compañeros seguramente aquí también en la Escobula, el hecho de que susciten tantos enigmas, tantos misterios, y al mismo tiempo también tanto conocimiento, ¿no? Y tantas preguntas y la búsqueda de respuestas, en definitiva, se ha convertido casi en un paradigma de la egiptología, ¿no? Y yo como egiptólogo, o como egipto loco, ¿no? Que es como me gusta definirme, siempre han tenido ese punto, ¿no? Esa presencia en mis pensamientos y en mi trabajo, ¿no? Y cada vez que voy a Egipto, que son varias veces al año, ir a la meseta de Giza y adentrarme en este monumento, en la gran pirámide, aunque haya estado decenas de veces, ¿no? En ello siempre, siempre descubro cosas nuevas, lo que me hace replantearme si realmente lo que ya conocía de antes es cierto o no, o todavía queda mucho por descubrir, ¿no? Y lo que queda es mucho por descubrir, ¿verdad, Nacho? Pues totalmente, totalmente. Si no, no habría escrito esta novela, La pirámide blanca, porque hay muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta, que podremos ahí desarrollar, ¿no? A lo largo de estos minutos, ¿no? Yo creo que hay un elemento común en todas las pirámides que es una función funeraria, ¿no? Que sirvieron de tumbas, por mucho que esa leyenda urbana, ¿no? Que diga que nunca se ha encontrado una momia dentro de una pirámide, que es falso, ¿no? Pero desde luego hay mucho más, ¿no? Y tenemos que pensar que, aparte de ser tumbas, tenían una función que quizás se nos escapa de las manos, se nos escapa de nuestro entendimiento, que era un lugar de peregrinaje, que era un lugar de culto, que era un lugar también de conocimiento, de astronomía, etc. Pues todo ello ensalza, ¿no? Y se imbrica perfectamente en los enigmas que rodean a las pirámides en Egipto. Bueno, tú lo has dicho y yo creo que es importante empezar por ahí. Cuando se habla de pirámides, nos vamos a centrar evidentemente en las pirámides egipcias, pero cuando se habla de pirámides, bueno, pues es verdad que están distribuidas y repartidas por distintas partes del mundo. Tenemos pirámides en Mesoamérica, tenemos pirámides en China, tenemos pirámides en otras partes de Asia y tenemos pirámides en Europa, por ejemplo, lo de Elenicón en Grecia. Pero desde tu punto de vista, para centrarnos luego en las pirámides egipcias, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es la característica de las pirámides egipcias que no tienen las demás pirámides? Y no me refiero solo a la época en que están construidas, sino la finalidad. Tú lo has dicho, estamos hablando de una finalidad funeraria prácticamente, a diferencia, por ejemplo, de la finalidad ceremonial que tienen las pirámides mesoamericanas, me refiero a las de Teotihuacán. Pero si tú buscaras una diferencia o dos claras entre las pirámides egipcias, que son las más conocidas, con el resto de las pirámides del mundo, ¿cuáles serían las dos o tres diferencias que tú encontrarías? Bueno, pues casi me atrevería a decir que las pirámides egipcias fueron las primeras. Desde el punto de vista cronológico, además sabemos que cada vez la cronología del Antiguo Egipto se va retrasando un poquito más. Ahí son pequeños pasos que se van dando hacia atrás. Siempre, incluso yo en la novela, utilizo la cronología tradicional del 2550, a grosso modo, para el reinado del faraunqueos, pero sabemos que su reinado quizás, bueno, quizás no seguro, habría que retrasarlo al menos 150 años, que es algo que ya se avanzó en la década de 1990 con las primeras dataciones de carbono 14, y en las últimas dataciones pues seguramente que haya que retrasarlo un poquito más. Que siempre que se hace atrás no hay problema, los arqueólogos tienen problemas cuando esa cronología quizás hay que adelantarla, y claro, hay que acortar términos y tamaños de reinados, etc., y eso es más problemático. Pero yo diría que las pirámides egipcias tienen como banderas para sobresalir por encima de las demás, no solamente en la cronología, sino también el tamaño, el tamaño y la majestuosidad, y sobre todo el impacto que ha generado en la cultura de Occidente, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, en América, en todos los lugares, yo creo que es algo que no tiene parangón con otros monumentos piramidales del mundo antiguo, o de épocas mucho más recientes, ¿no? Lo que no eres partidario es de retrasarlo tanto como gente como André Pochán o así, ¿no? No llegas tan atrás en el retraso, ¿no? De la cronología. Bueno, o sea, a ver, no, no, yo no, o sea, yo creo que las pirámides de la meseta de Giza yo creo que es más que evidente que son de la Cuarta Dinastía, es decir, hacia el 2550, 2600, grosso modo, antes de nuestra era, ¿no? Me estoy acordando de un chiste. Adelante, 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 ya lo seguimos. Aún así, Nacho, fíjate, estamos hablando de esa Cuarta Dinastía, luego hablaremos sobre todo, lo centraremos más en la meseta de Giza, pero lo que era precisamente el padre de Keops, Snefru, tiene ahí en Dasur, que es otra de las zonas que a mí me encanta, ¿no? Que es donde están las dos pirámides, conocidas por la pirámide roja y la pirámide, digamos, acodada, o al menos yo así lo estudié en su momento, y ambas son pirámides de Snefru, ¿no? Entonces, si aquello que has comentado antes, ¿no? De que se trataban de templos funerarios, etcétera, etcétera, también otras funciones, pero ¿cómo puede tener un faraón más de una pirámide? O incluso, en el caso de Snefru, una tercera pirámide más, ¿no? Si la atribuimos, la de Meidum. Exactamente, la de Meidum. Es que también había una cosa que se llama cenotafios. Claro, que los propios egipcios creían que esta pirámide de Meidum era del propio faraón Snefru, ¿no? Y ahí lo dejaron en grafitos. Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Lo decía Jesús ahora, ¿no? Puede ser, quizás, la idea de ese cenotafio, no es la primera vez que aparecen tumbas vacías, tumbas intactas, como la pirámide de Segemjet, por ejemplo, o la tumba de Mantujotep II en Dere el Bajari, que descubrió Howard Carter, donde aparecía un sarcófago vacío, una estatua del faraón, y era un cenotafio. Podemos intuir que es lo que nosotros entenderíamos como un cenotafio, ¿no? Pero fíjate, David, en el caso de Snefru, ahí no me encaja, ¿no? No me encaja que en un reinado de 20-30 años pudiera haber esas tres construcciones y que, bueno, pues que uno... Bueno, se ha dicho, ¿no? Que si era una prueba-error, prueba-error, hasta que conseguí la pirámide roja, ¿no? Hombre, en el caso de Meidum, pues igual sí, ¿no? Porque no deja de ser una especie de núcleo de mastabas que están superpuestas, ¿no? Y luego es como con truco, ¿no? Parecía. Pero las otras dos, cuanto menos, sí que parece... Son curiosas, además. Muy curiosas. No, sí. Desde el punto de vista arquitectónico, son un gran logro, ¿no? Para esa época y que no tiene parangón, ¿no? E insisto, el hecho de que nosotros lo veamos como tres pirámides o al menos dos seguras, ¿no? En ese contexto de la cronología del padre de Keops, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, claro, entra dentro también de ese mundo de los enigmas y misterios que rodean las pirámides que todavía necesitan muchas respuestas, ¿no? Y que por ahora no las tenemos, ¿no? Por ahora hay que decir que hay que reconocer que no las tenemos y que seguramente por eso las pirámides se convierten en algo tan fascinante y tan atractivo para el gran público y también para los investigadores. Forma parte de esa magia. ¿Puedo hacer una pregunta fácil? Es que habéis entrado a una velocidad que yo estoy encantado, pero digo, voy a... ¡Aplum! Sí, sí. Oye, yo no me resisto a que Carlos cuente el chiste. Sí, ya también, de verdad. Lo habéis dejado ahí. Cuéntalo, cuéntalo. Lo podemos dejar para el final, pues es muy largo. No, no. Que es muy largo. No, si va de momias, no vale. Bueno, hoy no va a haber... Hoy, anuncio, no va a haber cuento de callejo. Va a haber chiste de canales. Chiste de datación. Datación de pirámides. Es que tumbas lo importante. Sí, 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 sí. Lo importante. Voy a ir concentrándome. Que iba a hacer yo una pregunta mucho más sencilla, Nacho, con mucha menos intriga, ¿vale? Yo por centrar un poco también para los que no... Es que habéis empezado un nivel ya tan rápido. ¿Cuántas pirámides hay en Egipto, Nacho Ares? Para que sepamos, más o menos. Pues no es fácil la pregunta, ¿eh? Ah, vaya. No, no. Lo jodía. Lo siento, Nacho. Pues sí, no, es complicada, ¿no? Porque hay algunos monumentos que no sabemos si realmente tenían en un origen su forma piramidal, ¿no? Se calcula que hay unas 120, por redondear, ¿no? Las más conocidas son las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, las de Keos, Kefren y Micerinos, pero también en la propia meseta hay otras pirámides, ¿no? Hay unas, casi una decena de ellas más, ¿no? Vinculadas a estos grandes monumentos y luego en otros lugares, yo por ejemplo, las más extrañas que yo he visitado, por ejemplo, en Minia, cerca de Akenatón, de la ciudad de Akenatón, de la Marna, de la ciudad de Ajetatón, el horizonte de Ajetatón, hay una pirámide también y en la isla de Elefantina, también hace un par de años yo la conocía, pero nunca había tenido oportunidad de visitarla y es realmente una estructura, solamente se conserva a la base, es muy pequeña, tendrá unos 30 metros de lado y en uno de los extremos, en la cara occidental, que es lo insólito, ¿no? Porque todas las pirámides tienen la entrada por el lado norte, ¿no? Bueno, pues aquí en la pared occidental hay una entrada que va a dar al interior de esta construcción de ladrillos de adobe y, bueno, es una estructura muy endeble, ¿no? En la actualidad, pero bueno, que es una pirámide de esas que hay ahí perdidas por Egipto, ¿no? Y luego están las pirámides, bueno, la pirámide de la Jun, en el List, las que hemos mencionado de Meidum, en Dasur, en Abusir también, en Saqqara hay un montón de ellas y, bueno, pues en realidad era... Y luego, a ver, muchos monumentos funerarios del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, de la época de Tutankamón, uno de los grandes faraones como Ramsés II o Tutumosis III, tumbas que hay en la orilla oeste de Luxor, en la antigua ciudad de Tebas, también tenían sobre la puerta, sobre la entrada, una pirámide, ¿no? Una pirámide que es también otro símbolo que siempre se ha utilizado para señalar el monumento funerario, ¿no? En escritura jerolífica, tumbas se escribía ya con el determinativo de un triángulo de una pirámide, ¿no? Para que, bueno, pues una vez más los antiguos egipcios nos están diciendo que esos monumentos eran tumbas, ¿no? Mucha gente que se niega a admitir esto, digo, joder, pero si es que los propios egipcios se están diciendo, te están diciendo con sus propias palabras que eso era una tumba, ¿no? Porque lo vas a negar. Que tenga otra finalidad, pues también. Pero bueno, que hay que partir, yo creo que, de esa base, ¿no? Vamos a ver, Nacho, vamos a empezar un poco por el principio. Es verdad que ya hemos empezado con mucha enjundia. Por favor. Lógico, porque nos encanta Egipto. Pero vamos a empezar un poco por qué se empiezan a construir pirámides. Egipto se divide como en dos etapas, la predinástica y la dinástica, ¿no? La dinástica, creo que estamos todos de acuerdo, que empieza en el 3100 a.C. con Menes. Vale. En la predinástica no se enterraban en pirámides, se enterraban en montículos de tierra, más o menos adornados, pero montículos de tierra. Luego ya está la primera y segunda dinastía, donde, bueno, ya se hace un poco más sofisticado, en fin, ya hay estructuras rectangulares que se llaman mastabas. Y luego ya la tercera dinastía dice, bueno, pues mastaba tras mastaba tras mastaba. Si hacemos seis, pues lo quedamos en una especie de pirámide escalanada, que ahí está Zoser, y ahí está, pues en fin, todos los grandes faraones que quieren representarse de una forma mucho más historiada y ya con jerolíficos y con algún que otro adorno. Y es a partir de la dinastía IV cuando se empiezan a hacer las pirámides propiamente dichas. Con lo cual uno puede suponer, según esta cronología, que vamos de menos a más. Pero después de la dinastía IV, de la quinta en adelante, las pirámides son peores, son más chapuceras. ¿Por qué, Nacho? Bueno, pues por la misma razón de que por la que hoy no construimos grandes catedrales como se hacía en la Edad Media, ¿sabes? Y las iglesias, las parroquias, pues son edificios mucho más sencillos y mucho menos espectaculares, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues tampoco hay construcciones grandiosas después de las pirámides. Y no, no es así. El templo de Karnak era absolutamente grandioso. Hoy vemos esas columnas de veintipico metros en la sala hipóstila, por ejemplo, que son del reinado de Ramsés II, pues casi mil quinientos años después de la construcción de las pirámides de la meseta de Giza. Y es un edificio absolutamente sofisticado, con una orientación exacta a los puntos cardinales, igual que las pirámides. Es decir, tienen una serie de elementos que, desde el punto de vista de la arquitectura, que se han mantenido ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que quizás el propio colapso del reino antiguo, de la época de las pirámides, viene precisamente por eso, ¿no? Por el empleo de muchos recursos para una serie de elementos, de monumentos dedicados a los faraones, y que se dejó de lado otras actividades económicas que, bueno, pues al final hicieron que la sociedad colapsara, ¿no? La cultura colapsara y tuviéramos ese primer periodo de intermedio, ¿no? Que vino al final en el Reino Medio hacia el 2000 antes de nuestra era, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de la historia de Egipto siempre ha habido grandes monumentos, grandes logros desde el punto de vista de la arquitectura, quizás no tan mastodónticos como las pirámides, o sobre todo la gran pirámide, que no lo hemos dicho, ¿no? Medía casi 147 metros de altura y 230 metros de lado, y desde el punto de vista constructivo, pues tiene infinidad de interrogantes, ¿no? Aunque también luego, si queréis, lo comentamos, ¿no? Se ha hablado de dos millones de bloques de piedra para su construcción. Hoy sabemos que debieron de ser un poquito más de un millón como mucho, ¿no? Porque se sabe que el 25% de la propia pirámide, que es muchísimo, y como poco, calculan los geólogos, es parte de ese núcleo rocoso natural sobre el que está construida la pirámide, ¿no? Y eso te está quitando, pues, muchos cientos de miles de bloques de piedra, ¿no? Y sabemos que también en el interior hay muchos espacios vacíos que están llenos de arena. Eso lo han detectado los escáneres y sabemos que, bueno, que quizás no todo el núcleo del monumento son piedras sólidas, son bloques sólidos, sino que es arena, ¿no? Entonces, también se ha creado y se ha idealizado mucho la gran pirámide en ese sentido, aunque eso no quita en absoluto los interrogantes que plantea, como tú estabas diciendo ahora, Jesús, la evolución arquitectónica de la propia pirámide en sí. Pues una cosa, Nacho, perdona, David, rápido. Cuando se han descubierto estas ciudades de trabajadores que estaban ahí en las propias pirámides, que siempre se nos ha vendido por las películas, que esto se construyó por esclavos, que estaban ahí malamente, en fin, con ese gran esfuerzo. Cuando no, se sabe que, y además lo hemos oído en tus programas, que eran individuos muy bien alimentados, con sus viviendas, con sus familias, con sus, no te digo seguridad social egipcia, pero algo parecido, ¿no? Y es posible que desde la cuarta dinastía hasta lo que estábamos comentando, que ya se deja de hacer todo este tipo de construcciones de megalomanía faraónica, es posible que la estructura de la sociedad no tuviera esa entrega que tuvo al principio de que todos esos individuos conectados para enaldecer y ensalzar a su faraón, de hecho, no tuvieran ese sentimiento unitario y ya fuera otro tipo de relación no tan piramidal, sino que, bueno, ordeno y mando, y aquí lo hacéis, y ya está. O sea, que no hubiera esa cohesión social. Pues es posible, es posible, ¿no? Porque, claro, siempre tendemos a idealizar y a atontar también a los antiguos egipcios pensando que eran gente muy moldeable, muy manejable, por los estratos altos de la sociedad, diciendo que el rey es la reencarnación de la divinidad, el hijo de Dios, por así decirlo, y que sí o sí hay que trabajar para él y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, sin embargo, luego vemos que había gente que robaba esas tumbas, luego no tenía miedo a lo que se estaban enfrentando, o no creían que pudiera haber represalias en ese sentido, ¿no? Aunque, como piensa mucha gente, que brujas, bueno, puede que no las haya, pero a verlas haylas, ¿no? Y siempre que un ladrón de tumbas en Egipto abandonaba una sepultura, lo primero que hacía era quemar absolutamente todo. Pero no porque la idea de ahora de no dejar huellas, para que vayan ahí a tomarte las huellas dactilares, ¿no? Y te vayan a... No, no, sino porque tenían miedo de que los espíritus, las entidades que habitaban esa sepultura, les pudieran atacar, ¿no? Y así lo cuentan ellos, así lo cuentan ellos en los papiros que han llegado hasta nosotros, donde se describe, donde se relata el testimonio de los ladrones de tumbas cuando entraban en estos lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el siglo XIX, sobre todo, cuando hay una parte de la arqueología que intenta justificar o buscar razones históricas y reales a la historia bíblica, bueno, pues toda la leyenda y el mito del éxodo, que sabemos que es totalmente inventado, que no tiene ningún trasfondo histórico, tal y como aparece reflejado en el Antiguo Testamento, bueno, pues se intentó dar realidad o credibilidad a lo que ponían las sagradas escrituras, ¿no? Entonces, por eso, de ahí que se hable de los esclavos, y luego el cine también en el siglo XX ha hecho mucho en este sentido, ¿no? Con las grandes películas como las de Cecil B. de Mil, las dos que hizo de Los Diez Mandamientos, también la película de Tierra de Faraones, donde sale la construcción de la pirámide precisamente de Keo, pues con cientos de miles de obreros y todo esto, bueno, pues ha creado esa idea que todavía está muy viva, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo que las pirámides se construyeron con esclavos, cuando esto no es así, y desde hace casi cuatro décadas tenemos una constancia científica y tangible, ¿no?, de la existencia, como decías, en Marcos, de esos obreros bien pagados, ¿no? Aún así, fíjate... Lenners, efectivamente, al arqueólogo, ¿no? A Maslerners que lo descubrió en los años 70. Sí, sí. Mark Lenners, sí. Sí, David de Juani. De todas maneras, cuando estamos hablando de todos esos trabajadores y de esos papiros que se han ido localizando, cuanto menos si en una sociedad como era, por ejemplo, la de la Cuarta Dinastía, se construye algo tan magnífico, tan extraordinario, tan maravilloso, como es la Gran Pirámide, ¿no?, o las otras dos que hay en la meseta de Giza, o incluso, si me apuras, las dos de Dashur, etc., eso, hoy en día, si se consigue, pues aparece en los periódicos, por decirlo de una manera, es decir, aparece en papiros de que se ha construido esto, se ha construido este otro, es decir, incluso los propios reyes serían los que deberían de dar pábulo, igual que ocurre con Ransé II, ¿no?, con la batalla, y eso lo podemos ver, en algunos templos, ¿no?, mintiendo incluso, ¿no?, diciendo que han ganado la batalla. Sí, la batalla de Cades, hay que hablar. La batalla de Cades, en el templo de Karmak. Exactamente. Entonces, de la misma manera como hay eso, lo lógico sería que también eso se explicara en papiros, e incluso, no te digo que se explicara cómo se hace, ¿no?, pero sí que aparecieran, pues, esas noticias. ¿Y por qué no, de hecho, no se han encontrado, por ejemplo, de la pirámide de Keops, creo que no se ha encontrado ningún, digamos, papiro así en el que se dirigieran las bondades de esa creación, ¿o no es así, Manacho? A ver, ese concepto quizás es un concepto muy presentista, ¿no? La idea de que un rey tiene que estar presumiendo de lo que ha hecho, o más que un rey, un artista, eso es una idea que quizás a nosotros no nos entra en la cabeza. Sí que es cierto, por ejemplo, del reinado de Keops no conservamos prácticamente nada. Bueno, ni del reinado de Keops, ni del reinado de Zoser, ni del reinado de Snofru, no hay documentos que nos hablen de nada. Son reinados que están, o sea, el reinado de Keops, por ejemplo, que Heródoto ya nos decía que reinó durante 30 años, y en los papiros de Wadieljarf, hace una década, ya se habla del año 26, ¿no?, como poco del reinado de Keops, precisamente describiendo el traslado de bloques de piedra para la construcción del horizonte de Keops, es decir, el nombre que tenía la pirámide en la antigüedad. Nosotros la llamamos la gran pirámide. Para los egipcios la pirámide grande era la de Kefren, no era la de Keops. La de Keops era el horizonte de Keops, ¿no? Bueno, pues fíjate que, bueno, esto apareció en el Mar Rojo hace casi 10 años y no solamente son los papiros más antiguos con texto, sino que nos están dando ya una evidencia muy directa de la construcción de la pirámide durante el reinado del faraón Keops, ¿no? Que es algo que se había puesto en duda muchas veces, que si Howard Weiss había falsificado el nombre de Keops, ¿no?, en las cámaras de descarga, y eso que si queréis podemos hablar luego de ello. En la quinta cámara de descarga, en la quinta o a la última. Sí, sí, no, pero es que, claro, lo gracioso es que no solamente hay nombres ahí. Hay en otras tres cámaras, hay como 30 nombres de Keops. Yo no sé por qué siempre la gente se obceca en ese que haya más arriba del todo. Es que no pone Keops, pone Kufu. Sí, no, pero es que en los otros también pone Keops. Pone Medju, que era el otro nombre de Keops, que era imposible que Howard Weiss lo conociera en aquella época, de la titulatura de este faraón. Pero bueno, luego hay otro detalle que quizás a nosotros no nos entra en la cabeza, ¿no? Pero el propio Imhotep, por ejemplo, que se cree que es el diseñador de la pirámide escalonada de Zoser, él tiene en sus títulos director de las obras del faraón, pero no dice en ningún momento que sea el constructor de la pirámide escalonada. Otro título, por ejemplo, que conservamos de Gemiunu, un arquitecto del reinado de Keops, él era el director de las obras de Keops. Luego tenemos que intuir que él fue el constructor de la gran pirámide, ¿no? Pero fíjate que nosotros, en nuestro currículum, hubiéramos puesto que efectivamente yo he construido esta pirámide y tal y cual, bla, 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 bla. Pero no, ellos no lo hacían. Y no solamente en esta época, sino en época muy posterior, tú entras en las tumbas de los constructores del Valle de los Reyes y ninguno, ninguno de esos artistas está presumiendo de lo que hizo. Tiene un título, artista que trabaja en la necrópolis del rey. Sabemos que Sennet-Gem, por ejemplo, es el artista que pintó y hizo los relieves de la tumba de Seti I, pero él en ningún momento pone que él trabajaba para Seti I y que estuvo haciendo esos relieves. Es algo que a nosotros no nos entra en la cabeza. Es decir, joder, ya que has hecho una cosa tan bonita, ¿por qué no presumes de ello? Férmala, férmala. Un graffiti ahí, chuchemoye. Claro, un concepto cultural totalmente distinto a nuestra forma de entender las cosas. A lo mejor es que si la firma pierde la cabeza. Cuidado, porque a lo mejor era otra jerarquía la que había entonces. No lo sabemos, no lo sabemos. No, seguro que creería que en el más allá sí que lo sabrían. Por lo tanto, le daba igual decirlo que se enterara a la gente en el más allá. No debe ser tan fácil. No debía haber un colegio tan grande de gente capaz de hacer algo así. Con lo cual, el prescindir de un tipo capaz de construir una pirámide, pues probablemente era un problema. Tenía algunas ventajas. Supongo que no sabemos si eso existía. Si había algún sistema de formación o de transmisión de la información o algún elemento. Una escuela de arquitectura de pirámides. Exacto, una formación de piramidólogos o algo así. Algo así, piramideros. No debe ser fácil, ¿eh? Yo creo que en el tema de las pirámides los que realmente nos han contado la historia desde su punto de vista fueron Belzoni y más. Pero entonces, ¿tenían razón? ¿No tenían razón? Realmente en la época de Napoleón eso fue tan importante el encontrar las pirámides y todas estas cosas. La aparición de Champollion que encuentra la piedra de Rosetta. Realmente sabemos exactamente, Nacho. ¿Quién construyó todo esto y para qué? ¿La llamamos la de Kefren? Bien, de acuerdo. Yo tengo aquí un libro que se llama El horizonte de Kefren que sí, que dice que sí. Pero, ¿realmente todas estas leyendas de que sí prostituyó a su hija para construir la pirámide y todas estas cosas tienen algún valor? Bueno, pues no dejan ser parte de la leyenda. Fíjate, Estrabón cuenta una historia muy bonita que es muy desconocida, ¿no? De cómo se construyó la pirámide de Micerinos y él habla de que fue la construcción para una princesa, una hija, no sé si es una princesa o la esposa de Micerinos. Bueno, que... Cuéntala la misma historia de la cenicienta del zapatito. O sea, es que un águila que iba por allí le robó la sandalia de Papiro y la dejó caer en el regazo del rey que estaba en otro sitio y el rey se enamoró de ese calzado y tal. Todo nos suena a la historia, ¿no? Bueno, pues esa historia es muchísimo más antigua que como lo vemos en la cenicienta y tiene su base ahí en la literatura egipcia que ya Estrabón, en el siglo I, nos lo cuenta, ¿no? Pero es cierto que hay muchas leyendas en ese respecto, pero yo creo que cuando los propios egipcios, tanto en las marcas de cantería que aparecen en la Gran Pirámide, no solamente en las cámaras de descarga, sino en la pared oeste de la Gran Pirámide, también en los años 50, aparecieron marcas de cantero con el nombre de Keox. O sea, que eso es una cosa que desconoce mucha gente, pero está publicado y están ahí, ¿no? Los monumentos que hay alrededor, todos ellos te están hablando de que esa pirámide es el horizonte de Keox, pues tenemos que pensar que los egipcios no nos están mintiendo, ¿no? ¿Y por qué te van a mentir? Y mucha gente me dice, no, pero es que Keox reutilizó un monumento más antiguo. Y yo digo, pues fíjate que no, porque si él hubiera utilizado un monumento más antiguo, entonces él hubiera presumido de estar utilizando un monumento ancestral, mucho más antiguo que era una herencia de los dioses, etcétera, como sí que hicieron otros faraones. Por ejemplo, el templo de Medinet-Jabu, el templo funerario de Ramsés III, en la orilla oeste de Luxor, Ramsés III nos dice que él lo construyó por encima de la colina primigenia de la que surgió la vida y tal, según la eneada y la historia de Heliópolis, ¿no? Y bueno, pues, hoy sabemos que es una leyenda, que no tiene nada de real, pero el propio Ramsés III está diciendo eso, ¿no? En un momento de la historia, la tumba del faraón Yer, que es de la primera dinastía, que están habidos, se consideró que era la tumba del dios Osiris. No sabemos por qué, pero la gente iba de peregrinaje a esa tumba de un faraón de la primera dinastía, creyendo que era la tumba de Osiris. Por eso digo que cuando los antiguos egipcios querían, si hubieran querido presumir, en este caso Keops, de haber construido una pirámide, o mejor dicho, haber reutilizado una pirámide anterior, un monumento anterior que venía, pues, de los dioses, de los ancestros, de lo que fuera, él hubiera sido el primero en decirlo. Y no, en cambio, no dice nada, nada, no dice nada de eso. En el caso de pirámides... Elementos mortuorios sí que se han utilizado. En la tumba de Tutankabón, precisamente, aparecen varias piezas que no eran propias, vamos, que tenían otro nombre y fue rectificado, ¿no? Entonces sí que se han reutilizado realmente. O sea, me imagino, estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es un templo o una pirámide y otra cosa son elementos... Sí, del ajor funerario, sí, que se reutilizaban por ahorrar o lo que fuera. Nacho, vamos a tu novela, La pirámide blanca, porque estamos hablando mucho de Keops, es que tu novela, por cierto, enhorabuena, todavía no he terminado de leerla, porque está soberbia como todas tus novelas anteriores. La ubicas, cronológicamente, en la época de Keops, la ubicas precisamente en la construcción de esta pirámide en ese 2580 y tantos antes de Cristo. Vale. Bueno, evidentemente, hay toda una construcción ciclópica, muy laboriosa, interviene uno de los protagonistas, es el sacerdote mago Diedi, mago, evidentemente, todos sabemos tus aficiones por la magia, entiendo que va por ahí y además también por el conocimiento mágico que tenían los antiguos egipcios, ahí está el papiro de Huescar, entre otros, ¿no? Huescar, pero bueno, cuando están construyendo esa pirámide, evidentemente, para que no sea saqueada, la pirámide está llena de trampas, está llena de laberintos y hay un elemento que me gustaría que destacaras porque forma parte de esa historia mágica, es decir, también, como precisamente Avezado, ¿no?, que era Diedi, este sacerdote mago, en las artes oscuras, en las artes de Eka, también coloca, vamos a llamarlo así, trampas sobrenaturales. Entonces, mi pregunta, Nacho, las pirámides, además de lo que sabemos, además de esos pasadizos que van para, bueno, pues eso, están colocados para que los ladrones caigan en esos precipicios, para que no se encuentre el sarcófago, que no se encuentre el santo santoron, tienen muchos tipos de protecciones físicas, pero es verdad que tienen protecciones, vamos a llamarlo, espirituales, mágicas, sobrenaturales, o esas famosas maldiciones para que aquel que intentara saquear una tumba, su alma, su K, también correrá peligro? Desde luego que sí, lo bueno es que, bueno, lo bueno, lo triste es que no nos ha llegado esa información, pero desde luego que cuando una comitiva, que conservamos representaciones de comitivas caminando hacia la tumba y luego el sacerdote lector que estaba delante y con la momia erigida en la puerta de la tumba, pues leía unos pasajes de un texto funerario, etcétera, con ello lo que estaba haciendo era proteger de manera mágica, no solamente el enterramiento, sino el contexto y la figura del protagonista que allí estaba, así que tenemos que entender que sí, lo que pasa es que, por desgracia, no nos han llegado muchos de esos textos, bien porque, bueno, pues las bibliotecas se han destruido, o bien porque incluso era una tradición oral que no se dejaba por escrito, porque a lo mejor era un conocimiento más preciado, etcétera, etcétera, que es también con el que yo me he basado para construir un poco la historia de la pirámide blanca, en la novela lo describo muy bien, yo creo que es un papiro mágico que cuenta cuatro relatos, uno de ellos está ambientado en el reinado del faraón Keops y el protagonista es un mago, Jedi, que realiza un truco de magia delante del faraón y que es llamado para asistir delante del faraón Keops porque dicen que él conoce el número sagrado de habitaciones que tiene el santuario del dios Zot, que no sabemos qué santuario es, no ha llegado hasta nosotros evidencias ni de dónde estaba, pues seguramente podría estar cerca de lo que hoy es Amarna, que es donde estaba la ciudad del dios Zot, pero no tenemos ni idea ni de qué santuario es porque luego no hay paralelos en la literatura egipcia que nos hablen de este lugar. Sí que hay algunas menciones de algunos aspectos más vinculados a la cultura ya casi de Hermes Trimegistro, ya en época muy tardía en el siglo I o II antes de nuestra era, pero realmente a qué se refiere este papiro huézcar con el número sagrado de habitaciones que tenía el santuario de Zot, pues no tenemos ni idea. Sí que sabemos que Keops quería replicar ese número de habitaciones, esa estructura, pues seguramente en su pirámide, que es con lo que juego yo un poco para crear esta historia en la novela en la pirámide blanca. Era el templo de Salomón egipcio, ¿no? Algo parecido. todas las culturas yo creo que tienen un santuario que es como el templo más ancestral, el más importante, el núcleo del que surge todo el conocimiento, como queramos entenderlo. Y fijaos que, bueno, que podríamos esperar que un templo de estas características estuviera más, siendo el reinado de Keops, más identificado con la ciudad de Heliópolis, la ciudad del culto al sol, que no la ciudad de Zot, Hermópolis, que, bueno, pues que no, sí que era un dios muy importante, pero el dios Ra era más importante que el dios Zot, que era dios de la magia, de las humanidades, del conocimiento, del saber, de las ciencias, etcétera. Pero, bueno, los egipcios como eran muy amplios en esa forma de entender todo lo que percibían de la naturaleza, de lo que les envolvía para explicar un poco las inquietudes que iban surgiendo casi en el día a día, bueno, pues les daría en esta parte pues por hablar de Hermópolis, del dios Zot y de ese santuario sagrado que hoy se nos escapa, no sabemos dónde está. Oye, siguiendo con la pirámide de Keops, luego seguiremos con otras pirámides porque parece que solo hay una, pero en fin, es cierto que la gran pirámide, esa pirámide oriental, pues da mucho juego, pero que, ahora hablando un poco de esas protecciones mágicas, en fin, me imagino que encontrará los sefrín, los yin, todo ese tipo de espíritus, pero qué credibilidad le das, por ejemplo, a lo que dijo Herodoto en su momento, de que la tumba de Keops estaba por debajo de la gran pirámide de unos cincuenta y tantos metros y qué credibilidad le das a esas crónicas árabes a partir del siglo IX de Al-Mamún diciendo que dentro de las pirámides había guardianes de bronce, autómatas que protegían a cualquier ladrón que quisiera profanarlas. Pues mira, de las leyendas medievales yo lo dejaría en leyendas medievales, pero el relato de Herodoto sí que para mí tiene más más importancia, porque, a ver, habían pasado casi dos mil años, desde que se habían construido como poco las pirámides. Yo muchas veces comento a algunos amigos un ejemplo que es sobrecogedor y no te das cuenta de la cantidad de siglos que tienen las pirámides. Por ejemplo, desde que se construyeron las pirámides hasta el reinado de Cleopatra hay más años que desde nosotros al reinado de Cleopatra. Agárrate. Hay como poco cinco siglos más. tela, ¿eh? Sí, pero por eso cuando se habla de Herodoto parece como que fuera contemporáneo, casi, casi. Solo es del siglo V antes de Cristo, solo. Por eso, claro, pero para que tengamos esa concepción de, hombre, por supuesto del inmenso trabajo que hizo el historiador griego, pero que sí que no era coetáneo ni mucho menos como gente que puede creer. Habían pasado casi dos mil años, Como poco, dos mil años, dos mil cien, dos mil doscientos años, dos mil trescientos seguramente, ¿no? Y él, bueno, pues él puso por escrito lo que le contaban y le hablaron de Keoske, Efren y Micerinos y no tenemos por qué dudar y además luego esto se ha corroborado, ¿no? Por medio de pruebas y sobre todo el hecho de llamar la atención, ¿no? Que cuenta que el enterramiento estaba en esa isla subterránea rodeada de agua y tal que es muy atractivo desde el punto de vista de la emoción, ¿no? Que genera una afirmación de ese calibre, ¿no? Porque, claro, estaríamos pensando que, bueno, estaríamos admitiendo mejor dicho si esto fuera así que la Cámara del Rey en la Gran Pirámide con ese sarcofago de granito, un sarcofago inacabado, pues que no es el enterramiento real y como yo creo y mucha gente pues Keoske tiene que estar enterrado en otro lugar de la pirámide y esto se nos escapa, ¿no? Yo siempre, muchas veces he comentado que si algún día aparece la Cámara verdadera de enterramiento en la pirámide, aparte de que me voy a hacer de oro por ya haberlo profetizado aquí en la novela, yo lo consideraría casi como la mejor broma de la historia. Es que nos han tomado el pelo desde casi 5.000 años, ¿no? Sería una broma pero vamos, Jedi más que un arquitecto gemiuno serían los mejores bromistas de la historia. Nos habrían tomado el pelo. No le has puesto Jedi, que eso me suena a Jedi, ¿eh? Me suena a Jedi. No, no, siempre está cogido del papiro. Bueno, y si aparece la sala de los archivos que, bueno, hizo una de las profecías futuras de Edgar Cayce, eso sí que también sería un bombazo de mucho cuidado porque él siempre está hablando de una sala de los archivos que estaría recogido todo el conocimiento hasta, por lo menos, el momento de las primeras dinastías. Sí, pero fíjate, lo de Edgar Cayce es más contemporáneo, es más moderno, es casi pues esa fascinación que sentimos por el Antiguo Egipto desde el punto de vista del desconocimiento en muchas ocasiones y que, claro, es una cultura tan cercana a nosotros pero al mismo tiempo tan distante que no entendemos absolutamente nada que choca y genera mucha zozobra e inquietud en algunos. Yo el primero. Nacho, y en todo esto ¿cómo encajamos las teorías de Bobal y Hancock? Bueno, la teoría de Orión. Bueno, pues... Voy a hacer una cosita. ¿Me las podéis explicar, por favor, de qué va? Sí, la iba a explicar. Vuelvo al... Dentro de esa funcionalidad que tienen las pirámides más allá de ser una tumba, hay quien, sobre todo por la orientación que tiene tan exacta a los puntos cardinales, algunos pasadizos que dan a estrellas, a constelaciones y tal. Robert Bobal a comienzos de la década de 1990 publicó un artículo en donde decía que las tres pirámides de la meseta de Giza que buscan fremiserinos coincidían más o menos con la posición que tienen las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Y tenía algunos elementos que lo respaldan, el hecho de que, por ejemplo, la meseta de Giza fue un lugar de peregrinaje vinculado al dios Osiris durante muchísimos siglos, durante la historia de Egipto y precisamente la constelación de Orión es el emblema estelar, por así decirlo, de Osiris. Entonces, bueno, tiene muchos paralelos. Es una... Yo siempre digo lo mismo, cuando muchos egiptólogos, incluso en libros sesudos de historia, libros académicos, se ponen a criticar y a dejar de lado la teoría de Orión, eso no sucede, por ejemplo, con las profecías de Edgar Cayce, que ya todo el mundo las toma como una locura o algo así. En cambio, la teoría de Robert Bobal sí que tiene mucho predicamento y mucha fuerza, incluso en el mundo académico, porque tiene elementos que, bueno, que podrían justificar su veracidad. Una cuestión antes de que cuentes lo que ha preguntado Juan Ignacio, en la otra parte de la pregunta, porque está relacionado con la teoría de Orión, al menos cronológicamente en las fechas que apunta, que sería la teoría de Robert Shock sobre la lluvia, sobre la Esfinge y la antigüedad mayor de las pirámides. Bueno, pues, a ver, el Robert Shock centra sobre todo su investigación no tanto en la Gran Pirámide, sino en la Esfinge. Entonces, él dice que por la erosión, las acanaladuras que tiene la cubeta, pues, el monumento debe de ser del 5.000, 7.000 antes de Cristo, es decir, como 3.000 o 4.000 años antes de lo que se había pensado. Que también es una idea con la que yo juego en la novela, en la Pirámide Blanca, porque en el reinado de Keos, cuando se desarrolla la historia que yo presento aquí en el libro, la Esfinge ya existe y hablan de ella. Hablan de ella. Entonces, no es una teoría muy alocada decir que la Esfinge es un monumento prefaraónico, porque sabemos que era una cantera, se había utilizado como cantera durante mucho tiempo y el aspecto ese de paraidólico, no sé si existe el término, como si fuera una pareidolia de ese mojón de roca saliendo del suelo con aspecto leonino, seguramente ya, bueno, pues, se encendió la bombilla de esos paralelos divinos con un pueblo prefaraónico, ¿no? Y pudieran ver en esa montaña pues algo, algo que realmente pudiera sugerir, ¿no? Bueno, esa montaña, en ese bloque de piedra, es una cosa pequeña, bueno, pequeña, tiene 70 metros de longitud y 20 de altura, no es pequeño, ¿no? pero sí que podemos entender o podemos aceptar que pudiera ser un elemento natural prefaraónico que luego en la época del reinado de Keos, como decía Stadelman, por ejemplo, un egiptólogo alemán que falleció hace pocos años, él decía que más que identificar la esfinge con Kefren, habría que identificarla con Keos, ¿no? Por una serie de detalles tipológicos, del tocado Nemes, la cara y tal, que no encajaban con el reinado de Kefren, sino con su predecesor en el trono que fue Keops, ¿no? Hay una cosa, Nacho, que llama la atención, perdona Jesús, y es una pirámide tan grande en honor a Keops y que solamente nos haya quedado una figurita de 12 centímetros del propio faraón Keops, cuando está poblado todo Egipto de megalomanías absolutamente de todos los faraones, tú esto a que lo atañes. Bueno, de Keops y de otros soberanos, de Zosar, por ejemplo, solamente tenemos una figura, también es más grande y hay otros faraones de los que no tenemos nada, nada, ¿eh? Y intuimos que es uno de Keops también, por ejemplo, hay varias esculturas en Brooklyn, en Berlín, que por tipología y tal, pues, bueno, dicen, puede decir que es el faraón Keops, ¿no? Pero no tiene el nombre como esta figurita de Marfil que encontró Flinders Petrie en Abidos y donde aparece el nombre de Medju, uno de los, el nombre de Horus en el trono, ¿no? En el lateral de la figura. Pues, sí, la verdad es que es muy, a ver, muy extraño, o sea, es que son 5.000 años de historia, que se ha destruido mucho y antes lo decía, no hay, no conocemos prácticamente nada del reinado de Keops, sabemos que tuvo hoy alguna salida militar en lo que es hoy Sudán, la antigua Nubia, una campaña al Sinaí, a recoger las canteras, a recoger piedras semipreciosas y este tipo de cosas, turquesa y tal, pero no, realmente no sabemos nada, nada del reinado de Keops, no hay, no hay como en épocas muy posteriores, autobiografías, por ejemplo, en las tumbas de algunos de los nobles que trabajaron para una serie de faraones donde cuentan con todo detalle pues sus, el rey me mandó a no sé dónde para hacer no sé qué y tal, hoy ya tienes datos, en el año tal, en el año cual, tienes datos para rellenar un poco la biografía de un faraón, pero de Keops, al igual que sucede con muchos otros faraones, no hay absolutamente nada con lo que llenar su biografía. Bueno, y tu Tancamo sabemos por lo que sabemos, porque apareció en su tumba intacta, si no tampoco aparecería posiblemente ni en los anales. No, pero siguiendo un poco para terminar con la teoría de la correlación de Orión, bueno, tú lo acabas de comentar, el que la pone de moda es Robert Baubal, además también con Adrian Hilbert, con el misterio de Orión, entonces ahí, bueno, especula sobre esa orientación anómala, porque es verdad que la pirámide de Miserinos tiene una pequeña desviación en el eje muy parecida a las tres hermanas, a esas tres estrellas del cinturón de Orión. Vale, pero luego llega Graham Hancock en el guardián del Génesis y ahí entra con la Esfinge, diciendo que la Esfinge está representando la constelación de Leo y que realmente esas tres pirámides junto con la Esfinge está representando en la Tierra lo que en el cielo está representando las constelaciones o las deidades más importantes para los antiguos egipcios que era Isis y Osiris, pero, y aquí viene lo interesante, da una fecha, dice que esa correlación de Orión cuando se construyen esas pirámides o por lo menos cuando se ubican es en un tiempo muy concreto que es el 10.500 a.C. Bueno, desde luego estamos hablando ya de una teoría que incluso va más allá del geólogo Robert Shock porque Robert Shock habla de 6.000, 7.000 años a.C. o sea, no llega a esa cifra, pero el que incida de una forma tan reiterativa Graham Hakkot y otros en ese 10.500 a.C. ¿tiene algo que ver con esa mitología, con esa leyenda egipcia que habla del mítico Zed Tepi o primer tiempo? Sí. Pero fíjate, yo con esa parte, esa extensión del trabajo de Robert Bobal que hizo con Grandma Hancock, yo no estoy tan de acuerdo por un detalle evidente, ¿no? Nosotros vemos que efectivamente en ese momento la Esfinge estaba orientada hacia la constelación de Leo pero esa hacía nuestra constelación de Leo. Los antiguos egipcios no tenían esa constelación de Leo. Entonces, las constelaciones que nosotros tenemos son Babilonias que llegan a Egipto pues en la época tolemaica, pero las antiguas constelaciones, muchas de ellas no sabemos cuáles son. Tú echas un vistazo al mapa estelar que hay en la tumba de Senenmuth o en algunas tumbas del Valle de los Reyes y ves constelaciones que no somos capaces de identificar. Y estás jorabando Stargate, tío. Claro que sí. No puedes ser, coño, que hachis. Joder, que hachis nuestros oyentes. Pero no deja de ser una cosa fascinante, ¿no? O sea, lo de, a ver, lo de los Emsuhod, los seguidores de Horus, esto del tiempo primigenio, etcétera, bueno, pues no sé, es igual que si alguien viene y nos dice, bueno, pues a Dan y Eva y tal, bueno, sabemos que es un mito, Todas las culturas tienen ese tipo de mitos en origen, ¿no? Y sobre todo que desde el punto de vista material, desde el punto de vista físico, no hay arqueología, o sea, la arqueología no puede dar evidencias no reales de ello, ¿no? Yo creo que es más parte del mito que de la realidad. Y hay muchas preguntas que quedan en el alero que yo, de hecho, de esas preguntas, bueno, teóricamente fáciles, la de antes me habéis dicho que era complicada, me quedan unas cuantas, Nacho, que luego te haré, pero dentro de este programa que tengo que decir que a mí me está resultando muy cómodo porque es un programa que se presenta solo, es maravilloso, vamos a dar paso a nuestro segundo invitado de esta edición. Nuestro segundo invitado de este programa es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado, cómo no, en el programa de hoy en Pirámides Egipcias. Se ha escrito numerosas monografías sobre este tema como Historia de las Pirámides de Egipto, los constructores de las Grandes Pirámides, Las Pirámides, Historia, Mito, en realidad. Es conferenciante, es investigador y se llama José Miguel Parra. José Miguel, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muchas gracias. Te hago la primera pregunta en la línea de lo que me gusta hacer y parecida a la que le he hecho a Nacho hace un ratito. ¿Qué tienen las Pirámides de Egipto en concreto como para dedicar una vida entera de trabajo a ellas, a su figura, a su historia y a sus mitos también? Pues no lo sé, mucha gente me lo pregunta. Pues si no lo sabes tú, hijo mío. No lo sé. Te puedo decir que son grandes y puntiagudas, pero como están todas desmochadas, excepto dos o tres, pues tampoco es cuestión de... No, pero siempre que las ves y te las describen antes de verlas, dices, madre mía, cómo pudieron hacerlo. Y cuando las ves, decís, tienes, tengo que intentar saber más cosas sobre esto. Es una de las preguntas que... Es un monumento bastante impresionante o son monumentos bastante impresionantes. Totalmente. Es una de las preguntas que quedan en el aire de lo que venimos hablando y que luego retomaremos. Pero también tienes un trabajo llamado La vida cotidiana en el Antiguo Egipto, editado por la esfera de los libros. Y antes, Nacho nos decía un punto que me parece interesante a la hora de entender no solo el concepto de las pirámides, de su funcionamiento, de lo que sabemos y lo que no sabemos, sino de cómo era la sociedad y creo que es un buen tema que podemos hablar durante los próximos minutos en este programa. Nos decía Nacho, tendemos a pensar que los egipcios eran un pueblo subyugado a la figura del faraón como esa figura divina en la tierra con esa autoridad. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Ha habido ladrones, ha habido todo tipo de tropelías sobre las tumbas de los faraones que se han encontrado. Es más, añado yo, estamos hablando de Egipto como si fuera un periodo único con, entiendo yo, una mentalidad única e invariable y es un periodo histórico vastísimo. Si te pregunto, José Miguel, yo lo lanzo como tema de conversación, ¿cómo era la sociedad del antiguo Egipto? Que ya sé que es una pregunta tremendamente amplia. ¿Se parece a lo que nos han contado las películas? No, en absoluto. No te puedes rear de absolutamente ninguna película que hable de egipcios, excepto quizá, quizá como era faraón, esa pequeña, esa tediosa y larguísima película polaca de los años 50 que Michalowski fue el asesor científico pero era una especie como de comida de coco de un marxista, director marxista, una cosa así. No, no sabemos exactamente cómo son los egipcios. Tenemos pequeños datos, pequeñas pinceladas de cómo era su día a día que es más o menos como es o como ha sido el día a día de todo el mundo hasta digamos principios del 20 casi o como está sucediendo en muchos países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Es, tengo que comer todos los días y me tengo que buscar las castañas como pueda. Lo que pasa es que hay gente que evidentemente disfruta de los ingresos de los demás y se los gasta, ¿no? Pero somos muy parecidos a nosotros. Tienen que comer todos los días. Es básicamente eso. Antes comentábamos, José Miguel, que evidentemente no eran esclavos los que hicieron las pirámides. Eso es un mito ya que ha quedado totalmente desmontado. Pero, bueno, cuéntanos un poco. Es decir, ¿cómo era un trabajador medio que trabajaba en la época de la Cuarta Dinastía? Sabemos, por los huesos que se han encontrado que comían carne de vaca, sabíamos. Sabemos que comían pescado, sabíamos que tenían una ciudad alrededor de las pirámides y que también la necrópolis está cerca de las pirámides, lo cual eso era un cierto privilegio porque cuanto más cerca estuvieras de las pirámides era como el que se entieras cerca de una catedral, ¿no? Para que asciendes antes al reino de los cielos. Pero, cuéntanos un poco, ¿cómo sería esa vida cotidiana? Es verdad que trabajaban muchísimo, me imagino que tendrían una serie de privilegios. Creo que a veces hasta tenían derecho a la huelga, no sé si con buenos finales o catastróficos finales, pero bueno, el hecho es que se ha contado muchísimo alrededor de cómo eran esos trabajadores, cómo era una jornada habitual, imagínate, en la época de la construcción de las grandes pirámides. Pues, si te digo la verdad, no tenemos ni la más pajonera idea de cómo era eso, pero, pero, podemos imaginarlo, o sea, se levantaban antes de que amaneciera, justo cuando amaneciera y empezaban a trabajar y luego tenían pues sus horas de comer y sus horas de descanso en algún momento. Pero, bueno, tienes que tener en cuenta que el 100% de esas personas estarían infectadas por el maldito bicho que les hacía orinar sangre de modo que estaban casi todos anémicos. Eso pasaba a todo el mundo, incluso al faraón. Por eso necesitaban carne, por eso necesitaban grasas animales, por eso necesitaban proteínas que el resto de las personas no solían recibir más que en los días de fiesta. De modo que su labor era levantarse ir a trabajar, pero el resto del día no eran esclavos pero tampoco eran lo que se dice muy libres. Si analizamos un poco lo que es la estructura de esa ciudad, de los trabajadores de las pirámides, nos encontramos con que en cada entrada de esa ciudad, incluso en cada entrada de las zonas del dormitorio, había una habitación destinada a un portero, a alguien que los controlaba, a alguien que los vigilaba, a alguien que estaba encargado de vigilar los que entraban y salían, los que iban a trabajar, los que se quedaban enfermos y tal, y eso lo sabemos que seguramente llevaban un registro de esos días de trabajo, de esas horas de trabajo, porque lo tenemos para el Valle de los Reyes de la época del Reino Nuevo. Y lo más curioso es que entre los huesos, esos 600 tumbas que todavía están por estudiar o por publicar al menos del cementerio de los trabajadores, se han encontrado con varios, más de uno, cráneos destrozados por ataques, ataques violentos. Es decir, que trabajar duro en esas condiciones, vivir no aglomerados, pero con no demasiado espacio en esos alargados dormitorios, podía llevar a estallidos de violencia. De modo que eso es lo que nos dicen los huesos. Nos dicen que trabajar allí era duro, nos dicen que trabajar allí tenía sus ventajas, es decir, tenían médicos que se encargaban de ellos, eso lo sabemos porque se han encontrado huesos rotos que están perfectamente alineados y luego el trabajador ha podido seguir trabajando, incluso en alguna amputación de un miembro que luego ha podido seguir viviendo y recibían alimentos de calidad que les permitían trabajar. Pero no debía ser nada, nada, nada sencillo. En algunos casos, incluso José Miguel, si no recuerdo mal, se han encontrado esos textos, como llamémosle médicos, en los que decían que algunos de ellos tenían deformaciones en la espalda, por ejemplo, de unas cuestiones del tiro, del tiro de rocas o del esfuerzo físico que conllevaban, la construcción. Sí, eso está... No hay más que un pequeño artículo publicado en un congreso, nada, son diez páginas, yo creo que llegue. Lo que pasa es que es interesante porque esos datos se contrastan con los datos de los restos encontrados en los cementerios de al lado de la pirámide de Keops y la diferencia de, como dices tú, de malformaciones o de problemas en el esqueleto es notable, la diferencia que hay entre los que son trabajadores y los que son gente de la corte. Evidentemente, los trabajadores, que además no son los trabajadores de verdad, no son los trabajadores la gente de menos categoría que empujaba las piedras, son, digamos, los capataces que también empujaban pero menos. De modo que si nos encontramos de verdad con un hueso de trabajador veríamos que estaban bastante más fastidiados de lo que nos podemos imaginar. Nos imaginamos que estaban mucho, probablemente. Sí, 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 es así. Porque, jo, el trabajo no era precisamente agrable. En Egipto, como no hace calor, prácticamente verano... O incluso de poco tiempo. O incluso de poco tiempo. El tiempo que dedicarían a trabajo en las pirámides pues igual sería de cinco años. La esperanza media de vida era de unos 35 o así, 30-35. Evidentemente, levantar una piedra y llevarla a 150 metros de altura implica sus riesgos y en el antiguo Egipto sin arnés de seguridad más todavía. Pero sí, la verdad es que muchos morirían pero también en una fuerza de trabajo especializada porque movían grandes pesos y para moverlo hay que saber hacerlo y hacerlo bien y cuando tienes experiencia se hace con, digamos, con facilidad, con esfuerzo pero con facilidad y ellos no querían perder esa fuerza de trabajo de modo que la conservaban de ahí los médicos. Pero es cierto que digamos que el recambio sería más bien rápido. Una pregunta, ¿hay una estimación moderna que más o menos calcule cuánto tiempo se puede tardar en hacer la pirámide? Sí, 23 años, 26. ¿Se mantiene entonces que lo de los 20 es más posible? Tenemos el diario de Merer encontrado en el 2013 y ese está fechado en el año 13 del decimotercer recuento. Es decir, que es el año 26 o año 27 de Geops que estaban colocando las piedras del recubrimiento. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a la pirámide roja se han encontrado bloques con fechas en distintas alturas de la pirámide que indican que esa pirámide que tiene 104 metros de altura y 215 de 215 215 de base, pero recordar, se construyó en cerca de 11 años. Entonces, es una velocidad pasmosa para nosotros. Sí, sí, sí. Pero recordemos también que los egipcios les gustaba, como dice Nacho, eran antiguos pero no eran tontos, no les gustaba trabajar en balde. Entonces, seguramente todas las pirámides, grandes pirámides del reino antiguo están construidas alrededor de un mojón de roca dejado a posta allí para que no fuera necesario construir tanto volumen. Entonces, tenemos que reducir al 40% a lo mejor esos 2.300.000 bloques que se supone se ha calculado que tiene la pirámide y demás. De modo que los egipcios trabajaban, sí, pero no les gustaba trabajarle más. José Miguel, antes has hecho una referencia al maldito bicho. Me imagino que te refieres al paludismo. No, me refiero a un bicho que siempre se me olvida cómo se llama, que es la viciardosis, más o menos, y que es un bichito que es un pequeño caracol que vive en aguas, en agua corriente, pero que cría en aguas estancadas. Y en Egipto, durante la mitad del año, era un territorio de aguas estancadas. Entonces, es un bicho que no te mata, pero sí te fastidia. Se cuela en tu cuerpo, se mete dentro del sistema renal y allí cría y expulsa a sus crías a través de ti. Entonces, eso lo que hace es que no te mata, pero siempre acabas perdiendo pequeñas cantidades de sangre. Es que, fíjate, leí una referencia que es de Dioscorides, nada menos, en el sentido que dijo que el animal, o sea, que el ser, que el insecto que más mató en aquella época fue el mosquito anofeles, o sea, que traía el paludismo del Nilo. Vamos, o sea, lo que es la malaria, por decirlo de alguna manera, y que ha sido posiblemente uno de los grandes mortíferos de la historia, o sea, de los que más han matado gente. Sí, sí, pero también es una enfermedad endémica, de modo que están, digamos, que más inmunizados que los europeos que en el siglo XIX, XVIII, iban allí a investigar. De modo que se ha encontrado, por ejemplo, que en la momia Tutankamón, pues seguramente estuvo infectado o sufrió la malaria, pero no llegó a matarla, a matarle. De modo que eso es lo que sucede. El vivir en el Antiguo Egipto era muy fastidiado, era muy fastidiado. Ya, ya, y más aún con el trabajo que has descrito antes que me retrotrae a otra pregunta que tenía pendiente para Nacho, hablando sobre las pirámides. Esa es la pregunta fácil, ¿vale? Yo os la lanzo. Habéis hablado de los bloques de arena, habéis hablado de los mojones. ¿Cómo se construye una pirámide, Nacho? Quiero decir, yo lo he visto en Aster y Ciclopatra, concretamente en la película. Eso era súper fácil, pero me imagino que la realidad sería mucho más complicado, salvo, como habéis dicho, que los egipcios no eran tontos. Fíjate, antes cuando estaba José Miguel hablando de los problemas de subir grandes bloques a una altura de 150 metros, ¿no? claro, el problema de la caída, pero bueno, la última teoría de trabajo dice que no tendrían problema de caída porque sería una rampa interna en el interior del monumento que evitaría esa caída exterior, esa caída externa al suelo desde la altura, ¿no? Es verdad, la teoría del francés este, ¿no? Esa no se sostiene, no se sostiene esa teoría. Nievo la mayor. Bueno, básicamente lo que dice la teoría es que se construye de dentro a fuera, o sea que las rampas existen pero en el interior, no en el exterior, bueno, resumiéndola mucho, vamos, a ver por qué. Bueno, cuenta, cuenta. Bueno, lo explicaba, ¿no? Hay infinidad de teorías, ¿no? Desde una única rampa a una rampa en espiral. Bueno, perdona Nacho, perdona, perdona un momento Nacho, es que yo creo también es importante para oyentes. La teoría extraterrestre queda absolutamente invalidada, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vamos con la terrestre. Cualquier decisión me estáis dando hoy, pero vamos con la terrestre. Vamos con el resto. Vamos con el resto. Como decía, una rampa en espiral, una rampa naciendo de cada una de las esquinas, la teoría de la rampa interna, hay muchísimas, ¿no? Y lo interesante es que han llegado hasta las otras rampas, Podemos encontrar en varios lugares de la meseta de Giza, por ejemplo, hay restos de rampas, ¿no? Y José y yo lo hemos comentado muchas veces, estas rampas se utilizaban para construir o para desmontar, porque también hay que saber que el monumento se ha utilizado durante siglos como una cantera improvisada, ¿no? Para construir mezquitas en la Edad Media, en el Cairo, etcétera, ¿no? Yo creo que eran parte de esa construcción, ¿no? Y más cuando contamos con papiros en donde también en los problemas matemáticos te hablan de la extensión, ángulo, etcétera, de este tipo de rampas para mover grandes bloques de piedra, ¿no? Y bueno, pues todo ello es como, seguro que José está, José Miguel Parra está de acuerdo conmigo en el sentido de que tenemos, tenemos un montón de evidencias claras, pero nos falta el kit final, esa pieza en el centro del puzzle que dé sentido a todo lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que estamos cerca de ello, no estamos como hace 30 años, ¿sabes? Parece que no, pero se ha avanzado, pero sigue siendo un gran enigma y falta esa pieza final que justifique un poco lo que dé sentido a todas las evidencias que tenemos, Sí, tenemos todas las evidencias pero nos falta el cómo las utilizaron, tenemos todas las herramientas, habíamos utilizado palancas para empujar bloques, sabemos que utilizaban rampas para construir, sabemos cómo podían extraer la roca, sabemos dónde estaban las canteras, podemos identificar de dónde salió la piedra, tenemos un diario que nos dice que arrastraban piedras, tenemos nombres del faraón metido dentro de las pirámides, todo eso no lo sabemos, lo que no, lo que nos falta es cómo lo utilizaron. Y hay otra pregunta porque a ver, tú antes has nombrado el diario de Merer, en el diario de Merer por ejemplo ahí aparece que se embarcan bloques de piedra desde de piedra caliza, desde Tura, la cantera de Tura hasta Guisa, ¿no? Entonces ahí aparece que hay un total de 200 bloques por mes, ¿de acuerdo? Pero si estamos estipulando que la gran pirámide o la pirámide como queramos llamarla se construye entre 23 y 26 años estamos hablando de una cantidad de bloques determinados o sea, es una cuestión de ir haciendo operación si ya no son los 2.300.000 aunque se quede en la mitad, ¿no? Un millón y medio pues resulta que estamos hablando de un elevado número de bloques por día que hay que subir bueno, primero hay que traerlo de la cantera y luego subirlo y colocarlo adecuadamente. Allí se me ocurren varias preguntas. Primero, ¿cómo conseguían levantarlo hasta arriba? Porque también está la teoría de esos digamos de trineos, ¿no? Pero ¿cómo colocaban la piedra encima de los trineos? Que no era una cuestión de rollos de madera, ¿no? Como podía ser antaño. Otra pregunta que está ahí yo me imagino en boca de todos es cómo se pueden ya no es trasladar porque bueno, Tura todavía está cerca de Giza pero las canteras principal está a 800 kilómetros de allí si no recuerdo mal. No, menos, no menos. La cantera de los bloques de Giza está a 600 metros. Está justo delante de la pirámide de Kefren entre la pirámide de Kefren y su templo. Ese agujero que hay inmenso es de donde salieron todos los bloques de las pirámides de Giza. Ahí salió todos los bloques de Giza. Exactamente. Mira, para que te hagas una idea, vamos a calcular un millón trescientos mil bloques entre veintiséis años. Cincuenta mil. Entre trescientos sesenta y cinco días. Ciento treinta y seis con noventa y ocho diarios. De ahí, quítale doce horas porque no trabajarían, se trabajarían las horas de sol. exactamente. Entonces, digamos que las cifras cuadran. O sea, no es sencillo, evidentemente, pero no es nada loco. Yo siempre lo comparo con el proyecto Apolo. Había que llegar a la Luna. Pues se pusieron a trabajar y eso les ocupó aproximadamente el cuatro por ciento del presupuesto nacional de Estados Unidos y es aproximadamente lo mismo que se necesita para construir la Gran Pirámide. Y para cortar los bloques, ¿cómo lo plantearíamos? Porque en aquella época estamos hablando de una edad de cobre, ¿no? Sí, no tiene ningún problema. La caliza es una materia blanda dentro de una piedra. Intentámonos. De modo que los equipos lo hacen. Ya es que lo estás planteando como tan sencillo que a mí me está sorprendiendo, José Miguel. Sí, es que, a ver, que sea que nos parezca complicado a nosotros significa que para ellos lo fuera. O sea, levantar, ¿cómo te lo digo yo? Colocar la losa de una tumba, ahora una tumba normal que puede pesar 500 kilos, tú lo ves como un trabajo ingente y sin embargo el señor que se encarga de eso con su ayudante y dos picos de hierro y una tubería te la coloca en cinco minutos. Sí, pero ahí ya estamos hablando de bloques que los pequeños estamos hablando de dos toneladas y hay bloques de 50 toneladas. Son una docena a colocar a dos tercios de la altura en 26 años. El tamaño medio de los escalones es 69 centímetros. No tienes más que levantarlos 69 centímetros, trasladarlos, 69 centímetros, trasladarlos. No los levantas desde el cero hasta la altura 100. Es una escalera gigante. De todas maneras, mira, José Miguel, Nacho, todos, ya sabéis de donde yo soy oriundo, que es del Escorial. Vamos a ver, en época de Juan de Herrera no es tan antigua como la de las pirámides, pero los bloques inferiores de los cimientos del edificio del Escorial son totalmente equiparables a los de la Gran Pirámide en tamaño. No digo en otra cosa, en tamaño. Fueron excavados en zarzalejo, fueron excavados con cuñas, con cuñas y con martillos, o sea, y con, ¿cómo se llaman? Barrenos, barrenas, y luego fueron llevados y subidos con trócolas. Y esto me da la sensación de que es una constante en la historia, tanto en la época de las pirámides como ahora, ¿entiendes? Porque son bloques de un peso pero verdaderamente tremendo, que sabemos que en el caso del Escorial se llevaron con bueyes. A ver, de alguna manera lo tenía que hacer, eso es evidente, pero estamos hablando de la edad de cobre, o sea, que no había el hierro, no había otro tipo de productos que sí que había en la época. Pero si había cuñas, no había ruedas. El cobre corta perfectamente la caliza. A ver, hay muchos tipos de caliza, hay calizas que son tan duras, hay calizas que son tan duras casi como el granito, pero la caliza de la meseta de guiza es una piedra de buena calidad y no es muy dura. Y luego también hay mucho mito en eso del granito que no se puede cortar con cobre y qué tal, es una leyenda urbana pero absolutamente brutal y muy extendida, que por más que se ha repetido, se ha repetido, pues ha quedado hoy como una especie de pozo, sobre todo de negacionistas que ni se han molestado en probar por ellos mismos este tipo de trabajo. Y la arqueología experimental lo que ha conseguido es reproducir exactamente las mismas marcas dejadas en tanto los trépanos como los bloques de granito, etcétera, con sierras de cobre, además sierras que no tenían dientes, que yo recuerdo una vez, no voy a decir quién, uno que se mofaba de Dennis Allen Stocks, un ingeniero inglés, diciendo que mira, en el vídeo está cortando el bloque de piedra con el mango, está haciéndolo al revés. No, no, es que no corta las sierras en Egipto para trabajar en granito, por ejemplo, no tienen dientes, lo que corta es la arena que utilizan entre el cobre y la piedra que hace de abrasivo y los granos de cuarzo es lo que hacen que eso vaya trepanando de una manera extraordinaria, dejando las mismas evidencias como se ha comprobado y se ha hecho ahora la arqueología experimental a lo mismo que se decía que se hacía mejor dicho hace 4.500 años. Sí, en YouTube hay un montón de vídeos de ingenieros rusos que les da por pagar estas cosas. Los rusos son buenísimos. Sí, 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 son geniales. Oye, ya que estamos hablando de la cosa. Hay una chica, una escultura, una escultora rusa que repite un vaso de diorita de estos que aparecen en Sakara y tal y te lo hace ella sin utilizar herramientas de metal de nada. Utiliza únicamente pedernal, piedras duras y tal para ir vaciando, perforando y tal. Tardó 5 meses en hacerlo. Ostras, le quedó el vaso clavado a los que aparecieron en los sótanos de la pirámide, en el subsuelo de la pirámide de Zoxer. Bueno, los japoneses no tuvieron el mismo éxito al intentar reproducir una réplica de la pirámide. Bueno, se les hundió. La universidad de Baselas. Es cierto, es cierto, pero quizás también... Una réplica en pequeño. Sí, es cierto, es cierto. Hay uno de los problemas que había que no sabemos cómo era, era no tanto el trabajo de la piedra sino el giro, ¿verdad? El giro, una cosa que a nosotros nos puede parecer tan tonto de utilizar una rampa y girar el bloque y tal, pues no sabían cómo demonios hacer el giro de 90 grados en una esquina. Recordemos que se han encontrado capuchas, por así decirlo, para colocar en trípodes de la época del reino antiguo que sirven para cambiar el ángulo de giro o de estiramiento de la piedra de modo que tampoco es nada raro. Para nosotros es imposible porque no tenemos necesidad de hacerlo pero para los egipcios que era su día a día por lo menos en la cuarta dinastía no tenía más problema excepto sudar. Hombre, evidentemente los egipcios no tenían Black Decker ni tenían Yondere ni cosas así. No bien que les habría venido un buen taladro ahí. Pero de idiota no tenían nada. No, pero hubieran generado una inflación de pirámides habría demasiadas a lo mejor si hubieran generado un caos ahí. José Miguel, una cosa que te quería preguntar porque yo he seguido mucho la investigación esta sobre todo las recreaciones de Jean-Pierre Houdin con el tema de la rampa interior etcétera que la verdad es que le han ayudado pues muchos arquitectos de hecho es una idea que le dio su padre ¿no? Es que hay una espiral y dice ojo, ojo que los egipcios no conocían ni podían hacer túneles en espiral y se pone a hacer lo que es la teoría de que sería una espiral pero con secciones de ángulo recto cuadradas hasta arriba ¿no? Entonces la desarrolla en una recreación 3D e incluso te muestra como en una de las partes de la arista de la pirámide de la gran pirámide hay un hueco que él incluso pues el que le ayudó el norteamericano el Bob Breyer suben hacia allí y de hecho bueno pues parecía ser que era lo que tú estás comentando era esa plataforma donde daba el giro de 90 grados en esa hipotética espiral y por lo visto pidió un permiso que eso es lo que no concluye no concluye que eso sea la prueba ya definitiva de que pudiera ser construida con la propia la prueba definitiva de la rampa interna y todavía está esperando ese permiso yo el documental lo vi y era del año yo que sé 95 digo todavía está esperando que le den el permiso para entrar ese hueco es muy conocido ese hueco es una de las partes que se visitaba cuando se podía subir a la pirámide en el 19 pero por fuera además es caliente pero no pero ese hueco está en un sitio en el que tendría que ser evidente esos trozos de pasillo alrededor de la pirámide esos unos pasillos que se pueden encontrar perfectamente en Abuguro en el templo solar de la quinta dinastía están allí porque allí se subía a la parte superior del obelisco a través de uno de esos en la base lo que pasa es que desde el punto de vista de ingeniero de ahorrar costes de hacerlo todo bien rápido y ahorrar costes ese hueco alrededor de toda la pirámide no tiene ningún sentido porque primero es muy estrecho y no hay capacidad de maniobra segundo tienes que iluminarlo para qué gastar allí aceite que lo ensucia todo que lo mancha todo que requiere gente que traiga el aceite que refiere un montón de de elementos que no son necesarios cuando ese mismo pasillo lo puedes hacer al aire libre y te evitas todos los problemas desde el punto de vista de un ingeniero eso no tiene ningún sentido significa hacer las cosas más difíciles en vez de más sencillas cuando eso lo podías hacer al aire libre ya te digo utilizando esa misma rapa si quieres alrededor y liberándote de tener que a gasto de aceite mechas problemas de humos gente para mí no tiene ningún sentido y es cierto José Miguel que los bloques de revestimiento los ponían antes y luego hacia adentro eso es eso es complicado saberlo no lo sabemos no podemos saberlo por lo menos por ahora lo que yo imagino es que los bloques del revestimiento se iban sacando desde el primer momento o sea no es que Merer se pusiera en el año 25 a sacar piedras sino que el año 10 o 12 que la pirámide ya estaba un poco empezada a construir empezaron a sacarse bloques e irse acumulando en las zonas que sabemos que se acumulaban que tenían almacenes en las pirámides del reino medio se han encontrado mensajes bueno mensajes sí indicaciones para los grupos y los escribas diciendo piedra para el almacén piedra para la esquina de la pirámide piedra para llevar al muelle piedra para traer de no sé dónde todo estaba construir una pirámide no es sencillo entonces había que tener las ideas muy claras y llevar un buen registro de todo si no es nada sencillo un poco siguiendo la estela para mí algo tan fascinante como es la construcción la construcción de una pirámide que no era nada sencillo está claro y a día de hoy todavía se sigue planteando varios enigmas pero bueno uno de los libros que tienes tú José Miguel es la gran pirámide de Vallatimo en fin título yo creo que bastante significativo donde intentas desmontar muchísimas de esas leyendas urbanas de muchos de los que van de piramidólogos que más bien son piramidiotas a la hora de esbozar ciertas teorías y os planteo dos que también me gusta saber la opinión de vosotros dos tanto de Nacho como de José la primera era la medida la medida que usaron los egipcios si estamos hablando del codo real del codo sagrado de la pulgada piramidal en fin Charles Piasi Smith que además de egiptólogo pues era el astrónomo real de Escocia fue el que pone de moda eso de la pulgada piramidal pero sobre todo para hacer profecías diciendo que ahí estaba todo el pasado todo el presente y todo el futuro de la humanidad y en fin así le fue porque de alguna forma su prestigio cayó en desuso y la otra es lo de utilizar trépanos bueno pues de esos que avanzaban en el granito dos milímetros por vuelta lo cual supone pues un peso unas toneladas tremendas lo cual sería utilizar unas máquinas prácticamente alienígenas en fin que opináis un poco de esas teorías que a día de hoy se siguen escribiendo se siguen viendo en distintas páginas de internet pero que sería bueno que dijerais cuál era la medida que realmente utilizaban los egipcios y realmente si hubo trépanos o no hubo trépanos le voy a dejar a Nacho que responda a lo de los trépanos que es la que le gusta más en cuanto a las medidas nuestro amigo Piaz y Smith se la inventó literalmente porque midió mal pero eso sabemos que lo midió mal desde 1883 desde que Petri que estaba convencido de que Piaz y Smith tenía razón se fue a Giza y trianguló las pirámides y las midió y resulta que no le salían las dimensiones que había dicho Piaz y Smith con lo cual sus cálculos estrafalarios dejaban de tener absolutamente ningún sentido y se sabe que está construida con codo real 0,52,3 me parece que es de modo que no hay ninguna duda sobre eso lo del trépanos tengo en Podium Podcast en mi podcast dentro de la pirámide un podcast que subí hace unos meses titulado ¿En qué me he equivocado? siguiendo un poco la estela de ese libro de Erick von Benigen en donde hablo un poco de la influencia que ha tenido en mí todo el mundo del misterio que me sigue fascinando porque yo creo que Egipto es una cultura una civilización que está llena de misterios y ahora estamos hablando de ello que no sabemos cómo se construyeron las pirámides pero hay cosas que no me gusta que me tomen el pelo y yo recuerdo que cuando yo era joven pues yo leía los libros de los artículos de Manolo Delgado de JJ Benítez de ahí ¿cómo se llamaba el argentino este? Ah, Jesús López ¿no? Jal sí José Antonio López no ahí se me ha ido el nombre se me ha ido el nombre ahora vale, da igual sí, sí se me ha ido el nombre bueno entonces una de las mayores decepciones que yo me llevé en mi vida fue la primera vez que subí a la entrada original de la Gran Pirámide esto fue en el año 98 y recuerdo que claro yo iba a ver un bloque de piedra que hay justo en la entrada que yo había escuchado la idea de esa ¿no? de que había las marcas en un trépano en un agujero hecho en el granito en donde entre vuelta y vuelta había dejado la punta de la herramienta de ese tubo de una dureza extraordinaria entre vuelta y vuelta había como dos milímetros ¿no? o dos milímetros y medio ¿no? pues que implicaba que habían empleado una herramienta de diamante o de vidia como mínimo ¿no? sí, sí como algo totalmente inalcanzable para nuestra tecnología de agua y la decepción tan enorme que me llevé cuando estoy delante de ese de ese bloque de granito veo efectivamente que entre vuelta y vuelta hay un surco grueso grabado en esa parte interna dejada por el trépano pero entre cada una de esas marcas había cientos pero miles de microsurcos que eran en realidad la punta de la herramienta la marca dejada por la punta de la herramienta ¿no? claro esta gente defendía ¿no? porque Flinders Petrie ya comentó en el siglo XIX que esto era imposible de hacer no sé qué bla bla claro yo fui a la obra de Petrie y bueno nada de lo que decían estos señores aparecía ahí y el propio Petrie te explicaba cuál era el origen de esa marca de esa marca ¿no? que era lo que comentábamos antes los cristales de cuarzo que quedan clavados entre la pared y y el la pared externa del tubo de cobre y el la pared interna de ese bloque de granito y que va perforando y tal nos queda más cuando yo vi los tarugos es decir la parte central de ese tubo de cobre que luego se extraía con ese tarugo de granito con esas marcas claro yo me puse a verlas y efectivamente entre vuelta y vuelta había dos milímetros un milímetro daba una vuelta curva no eran líneas paralelas no era una espiral es decir eso no era la punta de la herramienta y mucho menos yendo en diagonal luego paralela luego subía bajaba o sea era absurdo es un efecto óptico que da la sensación al verlo a simple vista que parece que está descendiendo Denison Stocks reprodujo con métodos modernos esas mismas marcas yo recuerdo una vez en Manchester cuando yo le conocí me enseña un tarugo y lo de anda mira lo de los dos milímetros entre vuelta y vuelta dice pues eso lo he conseguido yo haciéndolo así claro te abre los ojos y te das cuenta de que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de de una forma pues mucho más realista vamos el autor que nos salía era José Álvarez López eso es José Álvarez López eso Trépanos los puedes ver en el Museo Petri en Londres no tienes más que acercarte y tienen un par de ellos y en todos los en todos los documentales de la tele que hablan de eso misteriosamente cuando se van a acercar en primer plano al Trépanos para que puedas verlo de repente es cuando hacen el corte y empiezan hablando de otra cosa y dices tú coño ya me he quedado sin verlo y se ha quedado sin verlo toda la gente de modo que oye y perdonadme una cosa ya sé que esto es es abundar en un terreno muy difícil y tal pero yo quiero saber vuestra opinión puesto que algunas pirámides no solamente en el ámbito egipcio sino en otros ámbitos se hicieron de adobe pudo para ciertas piezas no evidentemente para todas sino para ciertas piezas crearse una especie yo que sé de polímero de aglutinante que permitiera hacer una pieza con un molde simplemente utilizando la arenisca y un aglutinante por decirlo es lo mismo que te voy a responder igual que con la idea de la pirámide espiral dentro de un túnel todas las piedras de las pirámides son diferentes ninguna tiene el mismo tamaño la utilidad de utilizar hormigón es que puedes hacer encofrados del mismo tamaño porque es mucho más sencillo y rápido para qué vas a hacer dos mil millones de piezas diferentes no no me refiero a ciertas piezas nada más a ciertas piezas a ciertas piezas nada más no a todas sino a ciertas piezas en concreto que tuvieran una forma muy concreta y tal bueno pues esto hacemos un molde hacemos un encofrado y lo hacemos así para que nos quede de esta manera y tal no lo sé porque hay algunas que están hechas de adobe o sea están hechas de adobes de adobes de adobe entonces eso sí que se hacen todos iguales ahí sí que no hay ninguna duda pero es tontería para científica lo de vamos a hacer piedra blanda y con la piedra blanda vamos a construir una pirámide anda que va a subir los bloques bueno los bloques no el líquido sigue siendo la misma masa sigue siendo el mismo peso tienes que subirlo hasta arriba igual a lo mejor en cubos más pequeños bueno pero no no es una es una tontería más de nuestro amigo David Ovitz en este caso Nacho si no iba a decir lo que ha comentado José Miguel cualquiera que se acerque de una vuelta a la gran pirámide o cualquier pirámide se va a dar cuenta de que cada bloque es de su padre y de su madre tienen medidas distintas formas distintas posición distinta etcétera y yo no veo a los egipcios tan inteligentes y tan sofisticados en hacer dos millones de moldes por cierto moldes de qué para no dejar huella en ninguno de los bloques de que estaba hecho ese molde y luego si tienes el análisis químico de la piedra que te dice que viene de esa cantera tienes incluso grafitos de cómo era el transporte con trineos con tal que están grabados en las canteras insisto siempre en lo mismo porque vas a pensar que los egipcios te están mintiendo la teoría de los geopolímeros es interesante desde el punto de vista técnico y práctico pero tiene un pequeño inconveniente es que es fácilmente detectable por geólogos actuales claro sabrían 10 minutos esto es un geopolímero esto no o sea no se les podría engañar me refería a todas las piedras me refería a ciertas cosas en concreto que tenían ciertas formas sofisticadas por ejemplo por decirlo de alguna manera en Luxor los capiteles y tal que tienen todo en cierta forma no se hicieron a lo mejor uno a uno sino que a un molde y se hicieron así y luego se fueron colocando alrededor de la columna o sea no lo sé pero vamos digo que ya digo que es una que es la facultad la facultad de arquitectura de pirámides que decía antes Carlos yo creo que la podríamos abrir aquí en la escobula de la brújula porque es alucinante me alucina lo que sabéis de estas cosas yo como mero mortal y estoy seguro de que los escobuleros están de acuerdo conmigo me queda claro que lo más que sabemos sobre las pirámides es que en realidad no sabemos demasiado Frank ¿Tu generación llegó a jugar con la plastilina? Sí, sí, sí Pues entonces ya por ahí se empieza Porque me ha parecido escucharte antes Nacho decir sugerir que las pirámides dejaron de construirse debido a problemas económicos presupuestarios algo así como una burbuja inmobiliaria del momento me ha parecido entender eso Bueno es una posibilidad y también aparte de ello aparte de ello seguramente cambiaron también la forma de entender bueno pues el entorno la teología y infinidad de detalles de la vida cotidiana del pensamiento que se nos escapan de las manos pero seguro seguro que si dejaron de hacerlas y sin embargo dedicaron sus esfuerzos a templos tan grandiosos como decía antes el de Karnak que en conjunto la orientación el volumen todo es parecido majestuosidad al de las pirámides alguna razón de ese tipo tuvo que haber y estaba pensando Jesús, Carlos vosotros que sois especialistas en historia y en todas estas cosas que voy a decir ahora que claro para los pueblos que fueron ocupando las tierras de Egipto con el paso de los siglos tener ahí las pirámides sería un caramelito ¿no? a la hora de o no llamaban tanto la atención en su momento eran muy llamativas de hecho no se las incorpora entre las maravillas del mundo de la época griega porque sí eran algo absolutamente descomunal para cualquier civilización del entorno del Mediterráneo y por supuesto que era una de las cosas más apreciadas conocidas e incluso visitadas en lo que era no podemos llamar turismo ¿no? pero toda persona que viviera en un entorno cultural elevado de las civilizaciones que rodeaban Egipto sabían que las pirámides era algo primero muy antiguo porque eso es importante lo que ha dicho antes Nacho era una cosa muy vieja y segundo absolutamente demencial delirante brutal algo descomunal o sea estaban todos convencidos de que era algo absolutamente inusual y rompedor en el mundo y en ocasiones almacenes de material también pero un detalle también muy significativo que no ha salido un poco a colación en esta tertulia pero creo que es importante resaltarlo cuando se habla de pirámides parece que siempre hablamos de Egipto en Sudán que bueno que en aquella época por supuesto también eso formaba parte de ese gran imperio egipcio pero en Sudán hay muchísimas más pirámides que en Egipto antes Nacho comentaba que en Egipto puede ser unas 120 pirámides más o menos censadas y datadas pero es que en Sudán hay más de 200 y pico es verdad que no tienen posiblemente la misma finalidad no son igual de ostentosas tienen un ángulo diferente pero ahí se desarrolló una cultura de la que prácticamente no hablamos esas pirámides sudanesas tenían la misma finalidad mortuoria o funeraria que tenían las pirámides de Egipto claro cuando las escamas y te encuentras debajo de cada una de ellas una cámara funeraria con un muerto sabes que eran tumbas y son tumbas copiadas de los egipcios la cultura kerma la cultura de Kus es una cultura muy influida por la cultura egipcia hasta el punto que en la XXV dinastía los reyes de Kus viendo como estaba Egipto discregado políticamente pues decidieron que eso no podía ser que ellos eran los herederos de verdad como buenos además adoradores del dios Amón que tenían que poner orden y se subieron a Egipto a poner orden de modo que no tiene ninguna ningún nada extraño esas pirámides simplemente fue copiar el modo de enterrarse de los faraones por parte de la gente de más categoría de la cultura de la cultura nubia volviendo a lo que decía antes cómo ha tratado la historia a las pirámides en sí a las sucesiones de pueblos que han pasado por la zona supongo que habrá habido saqueos supongo que habrá habido todo tipo de problemas no sé si ya no pienso en los edificios el contenido de las propias pirámides no se ha mantenido intacto hasta el día de hoy Nacho, José Miguel José Carlos desde la época faraónica están más que saqueadas y a pesar de todo a pesar de todo lo que decía al principio esa leyenda urbana que se sigue repitiendo de que nunca se ha encontrado un enterramiento una momia dentro de una pirámide totalmente falso tenemos un montón de ellas con momias y restos humanos sí, lo único que están en el british no, no están en Egipto tranquilo la que tiene el british es un enterramiento musulmán en la pirámide de Miserino pero fijaos que las pirámides a lo largo del tiempo a lo largo de la historia siempre han fascinado nosotros quizás empezamos a contar en el mundo clásico con la figura de Heródoto en el siglo V antes de nuestra era pero el cateo de Mileto antes que él que su libro se ha perdido y otros griegos que tuvieron la oportunidad seguramente también hablaron de las pirámides tal y como hizo luego el propio Heródoto Estrabón Diodoro Plinio y luego ya lógicamente a la literatura medieval que siguen generando fascinación y de ahí esas leyendas de decir que había autómatas había materiales extraordinarios flexibles como si fueran plástico este tipo de cosas que llega hasta nuestros días con toda esa vorágine de pensamientos que las convierten en algo iba a decir muy idealizado pero es que son tan sobrecogedoras yo recuerdo la primera vez que José fue a Egipto fue conmigo estábamos en el hotel Moven Peak a las afueras del recinto de las pirámides y fíjate que le sucedió igual que a mí hemos leído montones de veces cosas de las pirámides de los templos pero hasta que no estás ahí delante de ellas no te das cuenta no te das cuenta de la majestuosidad que tienen y recuerdo que le saqué de espaldas le saqué de espaldas al patio al parking que hay delante del hotel estábamos como a 500 metros de la gran pirámide y le dije date la vuelta ahora y lo primero que dijo se llevó la mano a la cabeza y casi se dio media vuelta y tal porque son alucinantes son alucinantes y cualquier palabra que intentes utilizarla para poder definirlas describirlas siempre siempre te vas a quedar corto y de ahí la sensación y la fascinación insisto que genera en todo el público no está claro es verla sobre todo a mí me pasó algo parecido Nacho pero además era de noche yo salí al balcón del hotel que estaba justo a la pirámide creo que era el mena house si no me equivoco y de repente yo miraba y yo decía pero si yo veo todo oscuro no veo todo oscuro hasta que de repente empecé a levantar la mirada y entonces vi que la oscuridad que estaba viendo era más oscuro que el cielo porque ahí distinguida forma piramidal a lo alto a lo alto claro no me caía atrás de milagro pero o sea es impresionante está claro pero al respecto a lo que estabais diciendo si todas las pirámides porque como Jesús apuntaba no solo están en Egipto antes he hablado también desde Europa en Grecia pero también hay en China y tal y sobre todo también en lo que es Centro y Sudamérica de hecho la cultura la pirámide más o las pirámides más antiguas pertenecen a la cultura bueno a la ciudad de Caral que estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad más o menos y ahí en lo que es el en Caral hay siete claro no estamos hablando que son tan grandes como las de la meseta de Giza pero sí que ahí ya se construye hay siete grandes pirámides que están rodeadas también de otras más pequeñas hasta alrededor de creo que son 32 las que hay así alrededor entonces ahí estaban y la ciudad estaba construida y organizada alrededor bueno había dos sectores y tal pero y ahí es donde se hacían las actividades en el caso de Egipto las pirámides quedaban absolutamente fuera y sí que puede tener ese sentido digamos funerario aparte de ritual etcétera etcétera en otras pirámides a lo largo y ancho del planeta como es el caso de la cultura del Caral estamos hablando de 5.000 años de antigüedad pero luego también tenemos Tiahuanaco etcétera etcétera otros ya posteriores o más más cercanas en el tiempo ¿no? Esas sin embargo forman parte o eran como el centro de la ciudad de una u otra manera ¿no? Bueno las pirámides egipcias están donde tienen que estar en el cementerio pero no tenemos que imaginárnoslas como lugares completamente solitarios las pirámides estaban siempre en construcción porque o las estaban terminando o estaban construyendo las mastabas de alrededor de modo que los cementerios egipcios a los que además tenías que ir todos los días a hacer ofrendas para los muertos eran lugares vivos o sea que puede que no estuvieran al lado de la ciudad pero sí estaban cerca y sí se visitaban constantemente Si sabemos cuál fue la primera pirámide en Egipto que fue la pirámide escalonada la de Zoser por lo menos la que está considerada como tal ¿sabemos cuál fue la última pirámide? ¿Nos tendríamos que remitir a la dinastía XXV la época bueno pues de lo que habíamos comentado de la época Nubia y que en ese siglo VIII antes de Cristo se construyera la última pirámide ¿hay constancia de saber cuál fue la última? Bueno el que consideres el último faraón de la XXV dinastía que ahora mismo no me acuerdo cuál es Shabakata a lo mejor te estoy diciendo un nombre un poco al azar pero no demasiado esa si la consideras como la tumba de un faraón egipcio que tiene forma piramidal evidentemente la última se construyó en Nubia Y antes de ir con la recta final del programa Nacho ya como elemento no solo de investigación sino también turístico en nuestros días las pirámides como bien decía David en ese proceso de integración dentro de las ciudades últimamente se habla mucho de los esfuerzos que está haciendo Egipto como país a la hora de construir nuevos centros de interpretación museos también turísticos para difundir su cultura y su historia esto está siendo algo importante también en la difusión del concepto de las pirámides y todo lo que encierra en ellas ¿no? Sí el último trabajo colosal es ese gran museo egipcio que yo creo que no les va a dar tiempo a acabar este año para inaugurarlo y que está construido a pocos kilómetros de la meseta de Giza de las pirámides ¿no? con una terraza gigantesca desde la cual se puede ver la meseta de Giza y es pues una evidencia más ¿no? de la importancia que tienen estos monumentos en una cultura la cultura egipcia actual que bien es cierto que es una cultura con una tradición musulmana que tiene pues en muchas ocasiones por desgracia gente que no sabe comprender o no entiende ¿no? el significado y el valor que tienen los monumentos pero que bueno poco a poco la educación el buen trabajo que se está haciendo pues cada vez más ellos están muy orgullosos ¿no? de lo que hicieron de lo que están haciendo y de ese legado ¿no? milenario de las pirámides ¿no? y sí que es cierto cuando se inaugure el museo el gran museo egipcio el YEM que abrirán yo creo este año 2022 únicamente una parte ¿no? la parte de Tutankamón por el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón cuando está abierto todo será una magnífica evidencia de una de las culturas más colosales que ha tenido la faz de la Tierra ¿no? que ha habido sobre la faz de la Tierra me habéis dado mucha envidia con esa sensación que habéis descrito yo no la he vivido porque no he estado allí de llegar allí darte la vuelta encontrarte o en la terraza del hotel como decía David darte la vuelta en mitad de la noche y encontrarte con la figura de la pirámide contemplarla maravillarte y no se me olvida una cosa en ese entorno idílico que acabo de describir que Carlos Canales cuente el chiste que decía al principio del programa quiero vivir ese momento no tengo pirámide delante pero tengo a Carlos Canales ¿cuál es el chiste? es un chiste muy famoso lo que pasa es que es muy políticamente incorrecto este chiste actualmente nos vamos a buscar un problema yo os lo acerco yo saco el piso habría que censurarlo a ver el gran amigo de Nacho Zahir Zaguas se encuentra un día que tiene una llamada telefónica señor ministro tenemos una tenemos una tumba una tumba intacta joder esto no ocurre desde pero si esto no se ocurre desde Tutankamón ¿cómo que es posible? ¿cómo que una tumba intacta? que sí, que sí bueno habría que hacerlo con acento a la hora tenemos una tumba intacta pero eso no hace mejor que Jesús Callejo entonces el caso es que se presenta allí está ahí el equipo del Cairo currando ahí lauriosamente dice señor ministro esta es la tumba fíjese todas las riquezas todo intacto no ha entrado nunca nadie perfecto magnífico ¿cuándo se construyó? creemos que entre el 1500 al 2000 a.C. vamos a ver medio milenio de error esto no puede ser es decir hay que ajustar esto mucho mejor pues mira la verdad es que con los datos que tenemos no podemos ir más allá ¿y qué se les ocurre? hacer algo haga algo bueno yo creo que hay un tipo de universidad de Oxford el profesor Philip Turp que nos puede ayudar a investigar esto un poco mejor se llama a Oxford y a un equipo inglés allí se adentra en el desierto en la tumba y dicen déjalo en nuestra cuenta entonces se meten dentro ¡pum! pasan ahí los días semanas ahí no sale nadie ya los egipcios preocupados dicen ¿por qué les habrá pasado? dicen ¿cuándo se metían comida? ahí salió un poco de polvo salen aquí bueno estos polvos ahí sudorosos la ropa triturada dicen nos ha costado pero lo tenemos esta tumba fue construida aproximadamente entre el 1700 y el 2000 a.C. tal vez perdone no pues no puede ser 300 años es demasiada diferencia esto esto se tiene que ajustar más dice ¿qué hacemos? dice no se puede hacer más pero tal vez llame a los americanos si no sea de Houston hay gente muy preparada que tienen tecnología muy moderna seguro que pueden hacer algo llaman a Estados Unidos los americanos mandan un avión ahí cargado de material construyendo un aeropuerto una ciudad prácticamente traen a 400, 500 que contratan para empezar a instalar llevan georradares material máquinas excavadoras de todo están ahí currando durante varias semanas y finalmente salen y dan informe y dicen lo tenemos esta tumba se construyó entre el 1800 y el 1900 antes de Cristo pero bueno por favor todavía es un siglo un siglo a usted no le parecerá nada pero un siglo perdone pero esta es la tecnología más avanzada del mundo insisto no da más datos es que es imposible entonces se quedan ya todos ahí como muy tristes pues bueno tenemos que conformarnos entonces de repente un pelota está ahí o la dejamos y dice yo tengo una idea creo que hay gente una gente que puede averiguar algo más y dice sí, ¿quién? dice la Guardia Civil Española y dice esto está de broma la Guardia Civil Española ¿eso qué? y dice déjeme déjeme que total ya no perdemos nada se presentan allí el cabo Ruperes y el número López entonces dice sus órdenes entonces bueno le explico bueno pues que queremos saber más o menos déjelo en nuestra mano entran dentro ahí pasan horas días semanas semanas más semanas ya los ejercicios preocupados todo el mundo alarmado pero cada vez que intentaban entrar decían déjenos que estamos trabajando no se sabe nada hasta que finalmente ya salen el tricornio doblado sudorosos con unos goterones flacos con falta de alimento sedientos lo tenemos lo tenemos dice ¿qué es lo que tienen? dice todo ¿pero qué es todo? dice Ruperes informe dice Ruperes dice la tumba fue construida empezó se dio el orden de construcción la mañana del 4 de octubre del año 1857 antes de Jesucristo en concreto a las 11 de la mañana el día estaba nublado por cierto pero a partir de ahí se desarrolló una labor que con 2.000 trabajadores que estuvieron permanentemente dedicados tardaron aproximadamente 14 años en terminar esta construcción tal y como era en su momento por cierto en el día que se inauguró la obra una vez terminada la reina llevaba un vestido de lino del Líbano que le habían traído como regalo porque el faraón que era muy generosa es un rollo de media hora entonces cuando estaban ya todos a su tente parmaos dice pero ustedes de verdad saben esto dice por supuesto no nos equivocamos en nada dice ¿cómo lo han sabido? dice lo que nos ha costado pero finalmente la momia ha hablado yo os lo advertí lo mejor es la cara de José Miguel Parra es que ya me lo sabía hasta el mundo lo conoce es un chiste muy conocido hay variantes que no voy a contar hoy pero cada día lo cuenta diferente además hay variantes que no voy a contar no, no, no deja ahí deja ahí bueno tenemos chiste de canales y tenemos cuento de callejo hoy Jesús no, pero prestando Nacho Ares que es un artista en esto en estas historias del pasado pues le comenté que si él nos rescataba de ese olvido egipcio alguno de estos cuentos de los relatos no sé si del papiro Huescar o de cualquier otro papiro donde también era muy cuentista los egipcios entonces Nacho te paso te paso el testigo de si tú conoces a alguno no sé si chiste cuento o moraleja incluida que nos puedas ilustrar como final de fiesta en esta tertulia en esta tertulia que nos falta el chimpún bueno pues sí mira una historia muy relativamente conocida el otro día con un amigo hablando de de la novela la pirámide blanca y de Jedi ese protagonista que aparece en el papiro Huescar bueno pues la historia es el papiro Huescar es un papiro escrito pues hacia un poquito antes de la época de los Ixos hacia el 1700 antes de nuestra era aunque sabemos que por el tipo de escritura los filólogos la han datado en el reino medio hacia el 2000 antes de Cristo y a su vez hace mención a acontecimientos sucedidos en el reino antiguo en la época de la construcción de las pirámides como este cuarto cuento que en el que aparece el faraón Keox bueno pues el cuento nos relata como Keox estaba interesado en conocer lo que decíamos antes ese número sagrado de habitaciones del santuario del dios Zot y su hijo Jorge Def un príncipe que está enterrado también en la necrópolis de Giza le dijo bueno yo sé de una persona que conoce ese dato dice ¿cómo? nadie me había informado de este hecho pues hay una persona es un sacerdote que vive en una ciudad que está al sur de Memphis es un sacerdote muy anciano muy mayor tiene 110 años pero aún así tiene una vitalidad muy grande come no sé cuántos rebanadas de pan al día bebe no sé cuántas jarras de cerveza se alimenta con cuántos kilos de carne y su nombre es Jedi entonces Keox manda a Horje Def a su primo a su primo a su príncipe al príncipe a su hijo ir a buscar a Jedi y Jedi a los pocos días se presenta en el palacio de Memphis esa ciudad del muro blanco como llamaban los antiguos egipcios y antes de hablar en los detalles de que cuenta este papiro con el número sagrado de habitaciones el número secreto de habitaciones que tenía el santuario del dios Tot como él era muy conocido por la magia por esos juegos de magia y esos actos de jeca que decías antes Jesús le pide que le haga un truco un truco de magia y que es lo que hace bueno pues dice que él es capaz de cortar la cabeza de un animal y restituirla y le dice bueno pues que traigan uno de mis prisioneros que va a ser ajusticiado para que le cortes la cabeza y se la repongas y dice Jedi no no puede ser con el ganado sagrado del dios no se puede hacer esto tiene que ser con un animal y le traen un ganso una oca se la traen y Jedi lo que hace es le saja el cuello le separa la cabeza del tronco y lleva cada una de las partes a un extremo del salón donde estaba el faraón Keops canta sus almodios sus rituales mágicos vuelve toma la cabeza toma el cuerpo de la oca los junta y automáticamente la oca empieza a cacarear le devuelve la vida es algo sorprendente el faraón queda completamente obnubilado alucinado y esa es la historia que nos cuenta el papiro huescar pero podríamos decir bueno es un truco de magia un juego invito invito por ejemplo a todos los que nos están escuchando ahora que se acerquen a Youtube y busquen en Youtube Ali Cook que es un mago inglés Ali Cook Magician o Ali Cook Mago y si queréis luego en las redes sociales vuestras lo podéis poner bueno pues Ali Cook en pleno siglo XXI hace exactamente el mismo juego que el mago Jedi hacía en la corte del faraón del faraón Keops él utiliza una oca y una gallina no es el juego no es nada bruto no es no es nada sangriento es muy cómico y lo que hace es intercambiar las cabezas de ambas aves a la gallina que es una gallina negra le pone la cabeza blanca de la oca y a la oca blanca le pone la cabeza negra de la gallina es un juego extraordinario y nos permite ver como 4.500 años después la magia de los antiguos egipcios sigue aún muy viva no sé si este relato tenía moraleja pero yo tanto del relato como del programa me quedo con la idea de que si queremos seguir aprendiendo si queremos seguir curioseando sobre este tema como tantos en la historia tenemos un montón por aprender y me alucina que hayáis hecho referencia dos veces a Youtube como casamos historias tan antiguas con un medio tan moderno para seguir aprendiendo y difundiendo por supuesto los podcast también Nacho pero me llama mucho la atención que habléis de esa gente que lo transmite con tanta pasión me encanta así que lo seguiremos haciendo en Ser Historia en la Escóbula de la Brújula en Youtube y donde cada uno de vosotros quiera José Miguel Parra gracias por acompañarnos hoy aquí en la Escóbula de la Brújula un placer estar contigo hoy el placer ha sido mío y Nacho Ares como siempre entre programas hermanos entre amigos todo es muy bonito y ha sido muy bonito compartir estas dos horas y pico de programa contigo muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena de nuevo por esos 700 programas de Ser Historia tú por a ti y por cumplirlos conmigo voy a cortar el peloteo ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al programa 700 Carlos Canales ¿cómo lo vamos a acelerar? siempre una fiesta siempre una fiesta una fiesta grande ¿no? bien, bien, bien siempre, siempre ¿qué hacemos en el programa 700? David Sentinella ¿qué se te ocurre? no, no la fiesta está claro a ver la cerveza tiene que estar incluida también la comida tiene que estar incluida también música por supuesto vale y el resto es negociable vale ¿se te ocurre algo más Marcos Carrasco? ya vamos planificando porque tendremos que llegar una fiesta egipcia con bailarinas y con panderetas con valladeras valladeras ¿alguna sugerencia Juan Ignacio Cuesta para esa fiesta? pues hacer una pirámide con Eximblocks por ejemplo aparte de todo lo demás bueno enhorabuena por los 700 programas Jesús Callejo digo con rintintín muchas gracias por la parte que me toca pero antes de llegar a esos 700 ojalá lleguemos antes hay que celebrar el programa 500 luego el 550 el 600 el 650 hay muchos más muchas más celebraciones antes a coger a ser historia yo no me confío a ver si le pillamos vamos a coger carrera y ya y escobuleros ya sabéis que eso lo hacemos semana tras semana en 7 días tenéis una nueva edición de la escóbula de la brújula en vuestros lugares habituales y en el canal de iVoox tenéis disponible la extróbula con más contenido cada semana sobre el programa vais a iVoox os dais de alta a partir de 1,49 euros al mes y ahí tenéis más escóbula cada 7 días así como siempre recuerdo nuestras redes sociales facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter somos arroba escobuleros y nuestro correo electrónico es contacto arroba la escóbula punto com lo dicho en 7 días nos volvemos a escuchar hasta la semana que viene besos de Fran y Zuzquiza chao Chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.